Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores sin más comencemos. One Piece. Las nueve veces que conquiste el mundo, comenzando con la fruta de hilo. Capítulo 61 El mundo real de los piratas. Para unificar al mundo entero pacíficamente, Kishuo pidió al periodo de los reinos combatientes que convocara a todos los que pudieran luchar. Luego pidió a los estados en guerra que llamaran a todos con el argumento de guiarlos en su práctica y ayudarlos a romper el techo del poder de combate. Dependiendo de tu estado de ánimo, puedes guiar a algunas personas para que practiquen de forma gratuita. Tal comportamiento dio a los estados en guerra un rayo de esperanza de derrotar a los extraterrestres. Quería aprovechar esta oportunidad para reunir aquí todos los poderes de combate más importantes de su mundo. Combina las fuerzas de todos y ve si podemos eliminar a los alienígenas de una sola vez. Sin embargo, el riesgo es muy alto. Porque la fuerza actual de los extraterrestres es insondable. Incluso si reúne todo el mayor poder de combate del mundo, no puede garantizar que pueda matar a los alienígenas. Si no pueden ser asesinados, definitivamente atraparán a personas de otros mundos. Cuando llegue el momento, los extraterrestres se lanzarán a una matanza, destruyendo el mundo entero tal como lo hicieron en reencarnaciones anteriores. Entonces él es el pecador del mundo entero. Debido a que tenía tales preocupaciones en su corazón, primero se comunicó con las cinco viejas estrellas del gobierno mundial. Quiero pedirles su opinión. Las cinco viejas estrellas le preguntaron a Im, el rey del mundo. Pensé por un momento y di la respuesta. Puedes llamar primero a todas las fuerzas de combate superiores y reunirlas en Marineland. Independientemente de si desea tomar medidas contra personas de otros mundos, llámelos a todos primero. Estar listo. Y, por ejemplo, dejar que Shan Laoxin y los Caballeros de Dios disfracen sus identidades y vayan a la casa de Malinfan. Y trae al rey del cielo y las últimas armas de alta tecnología investigadas por Vegapunk. Acechando en Malimbando, prepárate para actuar en cualquier momento. No solo eso, también le pedí a Ulaoxin que se comunicara con Vegapunk y le pidiera que trajera sus seis clones y las tropas científicas que desarrolló. Y dejemos que Keyboard.com, el mariscal en jefe de las fuerzas armadas del gobierno mundial, dirija todas las fuerzas de combate a Marineland. En esta vida, debe hacer planes perfectos y precisos. Durante las diversas reencarnaciones en las que los extraterrestres fueron expuestos, desconocía la existencia de los extraterrestres de la oficina 610. Por lo tanto, antes de que tuviera tiempo de oponer resistencia, los extraterrestres lo mataron sin previo aviso. Fue así durante cuatro reencarnaciones consecutivas y fue muy frustrante morir. Esto lo hace muy infeliz. En esta vida, desde que estoy con él verbalmente. Además, no supo exponer su posición. De esta manera, como rey de este mundo, si no hago nada, realmente moriré. De esta manera, casi todas las principales fuerzas de combate del gobierno mundial fueron enviadas a Marineland. Después de enterarse de las acciones de Wallahoxin, Warling States tampoco se quedó inactivo. Ahora que se ha movilizado el poder de combate de alto nivel del gobierno mundial. Entonces, el resto de ustedes tampoco debería estar inactivo. Si quieres jugar, juega a lo grande. Entonces, le pidió directamente a Kizaru que contactara de dos emperadores entre los cuatro emperadores del nuevo mundo, los piratas de Big Mom y los piratas de Kaido. Además, dejemos que estos dos grupos piratas traigan consigo a todos los cuadros superiores. Después de eso, le pidió al héroe Navalgarp que se pusiera en contacto con su hijo, en lo que fue la primera batalla del ejército revolucionario. Que llame a todos los cuadros superiores del ejército revolucionario y vengan juntos a Malinfando. Posteriormente, se puso en contacto con Magellan, director de la prisión de Impel Down City, y le pidió que trajera a todos los principales criminales encarcelados en el sexto piso subterráneo. Han llegado tres de los cuatro emperadores piratas que gobiernan el nuevo mundo. Queda el último grupo de piratas pelirrojos, porque el otro grupo a menudo deambula por el mar y no tiene un territorio fijo. Por tanto, es más difícil contactar con la otra parte. Sin embargo, Sengoku no se dio por vencido con este grupo pirata con la mayor recompensa total. Movilizó todo su poder naval para encontrar sus huellas. Espero que los piratas pelirrojos puedan llegar a marinefando lo antes posible. Eso es todo. La noticia de que el extraterrestre Kishuo estaba en Malinfando llegó a manos de varias fuerzas. Las principales fuerzas que recibieron la noticia tuvieron reacciones diferentes. Alguien movilizó inmediatamente mano de obra y se preparó para ir a Malinfando a encontrarse con este misterioso forastero. Algunas personas se preguntan si esto es una conspiración del gobierno mundial. Finalmente, después de pensarlo un poco, las fuerzas principales tomaron decisiones una tras otra. Casi todos partieron para ir con la familia Marine. De repente, el mundo entero estaba alborotado. Hay una sensación de depresión porque está a punto de llegar una tormenta. Con una noticia tan importante, Morgans, el usuario de habilidad tipo albatros de fruta y pájaro conocido como una gran noticia, tomó medidas de inmediato. Trasladó directamente su agencia de noticias económicas mundiales a Marine Land. Quiere contarle al mundo entero lo que le pasó a Malinfando lo antes posible. De esta manera, todas las fuerzas del mundo corrieron hacia Malinfando debido a la existencia de Kishuo. Todo el tormentoso encuentro de Malinfando. Del otro lado, Malinfando. Mirando a los extremadamente ocupados en Goku, Garp, Kizaru y otros, aunque estas personas están lejos de mí y se comunican entre sí, y también son muy cuidadosos al hablar. Sin embargo, Kishuo, que tenía el prototipo del alma, ya había entendido claramente el contenido de sus palabras. También sabemos que se están preparando para reunir aquí a todas las fuerzas de combate más importantes del mundo. Al ver esto, Kishuo no solo no estaba preocupado, sino también muy emocionado. Muy bien. Este es el resultado que quiero. No tenemos miedo de que estos poderes de combate superiores no vengan, pero tenemos miedo de que estas personas no vengan. Llegó justo a tiempo. Simplemente use mis habilidades para conquistarlos a todos. Que todos se entreguen a sí mismos y completen la misión final. Así, Kishuo comenzó a esperarlo con ansias. Esperamos con ansias el gran escenario donde se reunirán aquí todas las fuerzas de combate más importantes del mundo justo cuando todas las fuerzas de combate superiores se dirigían a Malinfando. La voz de World Will provino de la pantalla de luz sobre su cabeza. Ahora se revela la experiencia de la quinta reencarnación de vida de Aliens. Extranjero. Kishuo. Quinta identidad de vida. CP 9-1. La quinta vida posee fruto. Puerta fruta. Al ver la información expuesta por World Will, la gente en el mundo real comenzó a discutirla. ¿La fruta de la puerta? ¿Cómo es que no he oído hablar de esta fruta del diablo? Por supuesto que no has oído hablar de ella, porque esta es la habilidad de la fruta del diablo que tiene Bruno en CP 9. Ah. ¿Qué es CP 9? Mira, ni siquiera conoces el CP 9, ¿cómo es posible que conozcas esta fruta del diablo? Déjame decirte que CP 9 es el nombre de la agencia de espionaje, una agencia de inteligencia secreta directamente dependiente del gobierno mundial. Dado que es una agencia de espionaje, sus miembros deben ser muy misteriosos, de lo contrario, ¿cómo podrían ser espías? Entonces, no solo nunca has oído hablar de ella, sino que la mayoría de la gente en el mundo nunca ha oído hablar de esta organización, y nadie sabe quiénes son los miembros de esta organización. Así que eso es todo. Espera. Ya que no mucha gente lo sabe, ¿cómo lo sabes tú? ¿Y lo sabes también? Oh, porque soy Bruno, el verdadero dueño de Dorfruitt. Todos. Punto punto punto. No es de extrañar que lo sepa con tanta claridad. Resulta ser yo. Está bien. Ya que eres el dueño de Dorfruitt, ¿puedes contarme sobre el poder de Dorfruitt? Bruno, el dueño de Dorfruitt, no lo ocultó y dijo directamente. De Dorfruitt, una fruta del diablo sobrehumana. Cualquier objeto tocado por la mano de una persona con la habilidad Dorfruitt se convertirá en una puerta y podrá abrirse. Y puedes abrir la puerta en cualquier lugar y entrar y salir libremente. Los lugares donde se pueden abrir puertas incluyen aire, llamas, el cuerpo humano, etc. No importa cuán duro sea el lugar o no tenga la forma de un objeto, como llamas, aire, etc., se pueden crear puertas. La esencia de la capacidad de disfruta es la capacidad de moverse libremente en el espacio. Siempre que abras una puerta en el aire, puedes crear un espacio verde. Además de los usuarios de habilidades, las personas transportadas por usuarios de habilidades también pueden ingresar a este espacio alienígena para moverse en el espacio. Y el propio espacio también puede utilizarse como lugar para una evacuación de emergencia. En la batalla, si no puedes derrotar a tu oponente, puedes abrir la puerta de aire y entrar en un espacio diferente para evitar el ataque del enemigo. En ese momento, Bruno, que estaba huyendo porque fue derrotado por los piratas de sombrero de paja en la isla judicial y fue perseguido por la marina, estaba mirando el vídeo de exposición sobre su cabeza con entusiasmo. Mientras miraba, también contó toda la información sobre su propia fruta. Después de terminar de hablar, les dijo a sus compañeros que lo rodeaban. «Lucy, mira, los extraterrestres de este mundo en realidad eligieron la fruta de mi puerta en esta vida». «Lucy, que resultó gravemente herido, no habló. Solo miró el vídeo de exposición sobre su cabeza y no sabía lo que estaba pensando». «Caco a un lado» dijo. «Es realmente sorprendente. No esperaba que personas de otros mundos eligieran la fruta de tu puerta». «Bruno, estás más familiarizado con Gate Fruit. ¿Tienes la capacidad de controlar el mundo entero para Gate Fruit?». Bruno dijo con tono aburrido. «¿Cómo voy a saberlo?». «Si lo supiera, no sería un espía en CP9. Habría ido a gobernar el mundo hace mucho tiempo». «Gaku dijo. Sí. Las ideas, el pensamiento y los talentos de personas de otros mundos están más allá de nuestra comparación. Pudo desarrollar la capacidad de dividir la fruta en pedazos, que es casi lo mismo que la fruta del terremoto. Sabía que había una brecha invisible entre nosotros y él. Así que creo que definitivamente podrá desarrollar completamente el poder de Gate Fruit, y el poder de Gate Fruit no será más débil que la habilidad de la fruta del diablo que tenía en reencarnaciones anteriores. Tengo muchas ganas de ver un monstruo así en persona». En ese momento, Kaku suspiró, «Oh, simplemente no sé dónde están los extraterrestres en este mundo y con qué identidad aparecerán». Mientras suspiraba, apareció el albatros que entregaba el periódico. Cuando Kaku vio lo que había en el periódico, se levantó de un salto. En realidad aparecieron personas de otros mundos en Malinfando. No sólo eso, todas las fuerzas principales, incluido el almirante del cuartel general de la Armada, los cuatro emperadores, el ejército revolucionario, etc., en realidad se reunieron hacia Marinefando. «Luxi, ¿deberíamos irionirnos a la diversión?» Al escuchar su exclamación, el resto de los presentes inmediatamente tomaron el periódico y comenzaron a leerlo. Bruno se sorprendió. En realidad aparecieron personas de otros mundos en Marinefando. Lo más importante es que, aparte de los poderosos generales y tenientes generales del cuartel general de la Armada, los hombres poderosos restantes de los cuatro emperadores, el Chichibuca y e incluso los cuadros del ejército revolucionario se unieron a Malinfando. «¿Qué estás haciendo? ¿Estás planeando rodear y reprimir a personas de otros mundos?» Sin embargo, a juzgar por la exposición de extraterrestres en reencarnaciones anteriores, le es imposible revelar su identidad sin absoluta certeza. Ahora que ha sido expuesto, significa que ya tiene el poder para luchar contra el mundo entero. Ahora, el extraterrestre ha expuesto deliberadamente su paradero y ha atraído a todos los hombres fuertes del mundo para que vengan allí. «¿Quiere llevarnos lejos? ¿Todos los hombres fuertes del mundo serán eliminados de un solo golpe?» Después de escuchar lo que dijo Bruno, Lucky, que había estado en silencio, de repente se levantó. Al ver esto, Cacu inmediatamente preguntó, «Lucky, ¿a dónde vas?» Lucky dijo, «Practica. No tenemos participación en el evento más grande del mundo. Porque somos demasiado débiles. Incluso si vas, sigues siendo carne de cañón. Entonces tenemos que volvernos más fuertes. De ahora en adelante, me recluiré y practicaré mucho. No saldré hasta que despierte el poder de mi fruta». Al escuchar esto, Cacu quiso hablar pero se detuvo. Lo que quiere decirles si tantos antiguos comerciantes poderosos son realmente extraterrestres orientados al mercado. Luego, con la fuerza de los alienígenas, probablemente no tomará mucho tiempo derrotarlos a todos. Para entonces, cuando los extraterrestres gobiernen y esclavicen a todo nuestro mundo, es posible que todavía no tengamos la capacidad de despertar la fruta del diablo. Dilo de nuevo. ¿Qué pasa si despiertas tus poderes de la fruta del diablo? ¿Podrás derrotar a los extraterrestres? Después de todo, los extraterrestres incluso derrotaron a Luffy, quien despertó el poder del dios del Solnica. Quería recordárselo a Luffy. Sin embargo, después de ver la espalda decisiva de la otra parte, se tragó sus palabras nuevamente. No importa. Pase lo que pase, primero mejora tu fuerza. Tener una fuerza más fuerte siempre significa tener esperanza. Está tranquilo aquí. Por otro lado, en la plataforma de comunicación pública, todos empezaron a discutirlo con entusiasmo. No esperaba que en esta reencarnación, personas de otros mundos eligieran Gate Thruit. Después de escuchar la historia del dueño de Gate Thruit, siento que aunque Gate Thruit es muy poderosa, puede crear un espacio diferente. Tom Deshan es un excelente amante de los asesinos y Wingyou. Sin embargo, una fruta del diablo así no puede desarrollar un superpoder de combate. Sí. Yo también lo creo. A lo largo de las reencarnaciones anteriores del extraterrestre, casi conquistó el mundo entero con su invencible poder de combate. Sin embargo, esta Gate Thruit se parece más a la mejor fruta en el campo auxiliar. La bonificación al poder de combate no es grande. Con tal poder fructífero, ¿cómo derrotó a tantos hombres fuertes y gobernó y esclavizó nuestro mundo? ¿Será que el asesinato se llevó a cabo a través de un espacio diferente? No, 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 este método definitivamente no funcionará. Muchas personas fuertes poseen el aquí del conocimiento y el conocimiento. No sólo pueden sentir todos los movimientos sutiles a su alrededor, sino que con el aquí del conocimiento y el conocimiento de alto nivel, incluso pueden percibir el futuro a corto plazo. Puede que no haya ningún problema si personas de otros mundos quieren usar Gate Thruit para asesinar a algunas personas débiles. Sin embargo, asesinar a esas potencias superiores definitivamente no tendrá ningún efecto. Con un análisis como este, de repente lo espero aún más. Me pregunto qué tipo de habilidades anormales desarrollarán las personas de otros mundos con Gate Thruit. 0, 6. Tengo muchas ganas de que llegue. Al observar los discursos de este gente común en las plataformas de comunicación pública, los gobernantes del gobierno mundial, las cinco estrellas viejas e innumerables personas caíban se quedaron completamente sin palabras. ¿Qué es esto? Los extraterrestres quieren gobernar y esclavizar, o incluso destruir, nuestro mundo. No tienes que preocuparte y pensar en formas de detener esto, pero ahora realmente lo estás esperando. Espero con ansias a tu tío. Un montón de cobardes. No puedo esperar a ver el poder de la fruta del diablo desarrollado por personas de otros mundos. Si este es el caso, no nos culpes por ser crueles. Después de matar a los extraterrestres, nosotros, la gente de Tianlong, definitivamente los degradaremos a ustedes, los curanderos, a esclavos y les permitiremos a todos construir puentes enormes. Vuelve tu atención al vídeo de exposición. La quinta reencarnación de Kishuo ha comenzado. En esta vida, la fruta del diablo que eligió Kishuo fue la fruta puerta. ¿Por qué elegiste esta fruta del diablo? Sencillamente, porque lo que contiene es inimaginable. La Doordor Fruit puede abrir puertas en cualquier lugar, incluido el aire, el fuego y el cuerpo humano. Suena fantástico. Sin embargo, de esta manera, el verdadero poder de Menmen Fruit se ignora por completo. ¿El poder de Doordor Fruit te permite crear una puerta en cualquier lugar y luego abrirla? No. Si no abres una puerta ya hecha, ¿por qué abres una puerta de basura de tu propia creación? ¿Cuáles son las puertas como la puerta del infierno y la puerta del cielo? Si las abres y succionas a tu oponente, ¿no podrías enviar a tu oponente directamente al cielo y al infierno? Si realmente no funciona, ¿no puedes abrir las ocho puertas de la armadura en tu cuerpo, practicar habilidades físicas y usar tu cuerpo físico para conquistar el mundo? Si eso no funciona, ¿no existiría rasomón? Una vez que se abra el triple rasomón, ¿serás tu oponente si lo esquivas? Lo más importante es que también existe la puerta del corazón. ¿No sería bueno abrir la puerta del corazón de una mujer, dejar que su corazón prometa en secreto y dejar que te siga de todo corazón? Capítulo 62 Pero si dices cuál es la fruta del diablo más inútil desarrollada en el mundo de los piratas, entonces Great Fruit definitivamente puede ocupar una posición. ¡Qué buena fruta del diablo, qué habilidad tan asombrosa! Bruno acaba de desarrollarlo para abrir la puerta de aire. De hecho, la desarrolló hasta convertirla en una excelente habilidad auxiliar. ¿Cómo pudo desarrollar sus habilidades de manera tan obscena? Dependerle. Es simplemente un desperdicio de recursos naturales. ¿Qué desperdicio de una habilidad tan asombrosa de la fruta del diablo? Ahora, ya que estoy aquí. Entonces, permítanme rectificar el nombre de Men Men Fruit. Quiero que todo el mundo sepa que Men Men Fruit es el uso más invencible para las malas intenciones. Comienza oficialmente la quinta reencarnación. Al igual que las reencarnaciones anteriores, Kishuo llegó al mundo de la quinta reencarnación cuando era un bebé. Posteriormente mató al niño Bruno y lo reemplazó. Luego, según la trayectoria de vida de Bruno, Kishuo obtuvo con éxito la fruta de la puerta. Después de obtener Gate Fruit, los dos inmediatamente comenzaron a probar sus habilidades utilizadas anteriormente. Primero abrió una puerta en el aire. Detrás de esta puerta hay un espacio alienígena verde. El cuerpo de Kishuo está entre ellos. El espacio diferente no es grande, unos 500 metros cuadrados. Dentro de este ámbito, puede ver todas las situaciones externas con suficiente claridad. Al mismo tiempo, dentro de este rango, puede abrir una puerta de voluntad y aparecer en cualquier lugar. Por supuesto, eso no significa que sólo pueda viajar a través del espacio a voluntad dentro de un área de 500 metros cuadrados centrada en él. En un espacio diferente, a medida que avanza, el entorno circundante cambiará en consecuencia. En otras palabras, el espacio diferente se parece más a un mundo paralelo que es exactamente igual al mundo exterior. Además, también puede transformarse en diferentes dimensiones. Sin embargo, cuanto mayor sea el rango, mayor esfuerzo físico y mental se requiere. Pero no importa, mientras continúe haciendo ejercicio, su rango espacial diferente aumentará. Y cuanto más lejos pueda viajar libremente. En comparación con el poder mágico y nato del clan Cuervo Dorado en la vida anterior, esa habilidad está muy por detrás. Pero no importa. Esta es sólo la habilidad más básica de Men Men Fruit. Una vez que sus habilidades estén completamente desarrolladas, no debería ser mucho peor que la fruta Shashao. En los días siguientes, Kishuo no abandonó el CP9, sino que utilizó la identidad de Bruno para vivir en el CP9. Durante este periodo, aprendió todas las habilidades características del CP9 y los seis estilos navales. Originalmente, podía usar el sistema de desarrollo para mejorar la sexta forma de Yunhun. Por ejemplo, convierte el bloque de hierro en una campana dorada. Actualice los dibujos en papel para convertirlos en habilidades mágicas sin fases, etc. Sin embargo, Kishuo no quiere desperdiciar puntos de desarrollo en esto por el momento. Después de todo, incluso si se actualiza, el poder de combate del Marine Sixth Form mejorado es sólo eso, no mucho más fuerte. En lugar de desperdiciar puntos de desarrollo, es mejor centrar todos sus esfuerzos en desarrollar la puerta correcta. De esta manera, Kishuo se escondió en el CP9 y silenciosamente mejoró su fuerza. Porque Roger, el rey pirata, tenía sólo 10 años cuando fue ejecutado públicamente. En ese momento, aún no había obtenido la fruta puerta. Por lo tanto, no tiene forma de adquirir el paquete de super experiencia llamado Roger the Pirate King. Sólo después de que su fuerza aumentó a cierto nivel, Kishuo usó el poder de Gate Thruit para pasar a través de diferentes espacios y llegar silenciosamente a los seis pisos subterráneos de Undersea Prison Impelcity. Cuando los grandes piratas como Golden Lion, Barret, King of Evil y Rhin of the Rhin fueron reprimidos y no pudieron resistir, los mató fácilmente y ganó una gran cantidad de puntos de desarrollo. La muerte de dos grandes piratas naturalmente hizo que Magallanes, el director de la prisión submarina, se diera cuenta de la anomalía. Como resultado, no sólo reforzó su vigilancia, sino que también aumentó el número de micrófonos telefónicos de vigilancia, propagándolos por todos los rincones de la prisión. Sin embargo, todo esto no tiene ningún efecto sobre Kishuo, quien posee la fruta Men-Men. Usó la capacidad de la fruta para convertir directamente los ojos del micrófono de vigilancia en puertas y las abrió para girar hacia otra parte. Después de eso, ingresa a la prisión y masacra a los prisioneros encarcelados para obtener más puntos de desarrollo. Al ver esta escena, Reddye y Beckman en realidad estuvieron más seguros de sus conjeturas. Así que aceleraron y se dirigieron directamente a la prisión submarina. En el vídeo expuesto, Kishuo obtuvo más de 5 millones de puntos de desarrollo después de matar silenciosamente a todos los prisioneros en la prisión submarina. Utilizando estos puntos de desarrollo, el producto se convirtió en una aplicación a nivel de concepto. Es decir, a partir de este momento, Kishuo puede abrir las puertas donde conceptos como la puerta del corazón, la puerta del infierno y la puerta del cielo existen a voluntad. Sin embargo, la cantidad de energía física necesaria para abrir estas puertas es demasiado grande. Con la fuerza actual de Kishuo, todavía no puede abrirlas. Por lo tanto, Kishuo utilizó los puntos de desarrollo restantes para convertir su cuerpo en un cuerpo indestructible. En ese momento, Kishuo no sabía que todas las habilidades que había desarrollado serían retroalimentadas en su décima reencarnación. De lo contrario, no se centraría únicamente en el desarrollo de esta academia deportiva. ¿Qué tipo de cuerpo sagrado, cuerpo hegemónico, cuerpo divino, cuerpo venenoso, etc., desarrolla cualquier físico que tengas? De esa manera, en su décima reencarnación, tendrá todo tipo de físicos increíbles. Es una pena que no lo haya pensado hace tanto tiempo. Ahora pienso que el cuerpo indestructible es muy útil. No sólo la defensa es buena, sino que la fuerza también aumenta constantemente. Debido a esto, desarrolla ese físico en cada vida. Después de desarrollar el cuerpo indestructible de Vajra y utilizar el poder conceptual de Gate Fruit, Kishuo ha podido abrir puertas como la Puerta del Corazón, la Puerta Ani, la Puerta del Cielo y la Puerta del Infierno. Por cierto, también está Triple Rasomón. Triple Rasomón, el ninjutsu avanzado del mundo de Naruto. Tres etapas de defensa absoluta de la Puerta de la Prisión que incluyen sufrimiento, destrucción y expansión, estructura y miasma únicos y la capacidad de absorber todos los ataques. No sólo puede protegerse a uno mismo, sino que también puede desempeñar un papel para desuadir el espíritu del oponente. La razón por la que hablo de ello por separado es porque no se trata de una puerta, sino de una mudanza. Cuando se realiza, no abre a Rasomón, sino que lo invoca fuera del infierno. Los métodos utilizados son diferentes, por lo que hablaré de ellos por separado. Aunque Kishuo no pudo durar mucho después de abrir estas puertas. Sin embargo, es más que suficiente para hacer frente a las principales fuerzas de combate del mundo. Después de poseer el poder de combate que podría unificar el mundo, Kishuo no tenía prisa por actuar. Kishuo ahora es diferente de cuando estaba ansioso por completar la tarea en sus reencarnaciones anteriores. Aunque la tarea es importante, disfrutar la vida es más importante. ¿Por qué eligió quedarse en CP9 en esta vida? ¿Aprender la sext y forma de la armada? En realidad no, pero sí por su buen colega, Califa. Tiene una apariencia hermosa y encantadora, una figura sexy y atractiva, cabello dorado largo y suelto, usa anteojos y tiene el mismo temperamento que la hermana menor de Gao Kikian, Gao Kilan. Déjame preguntar, ¿a quién no le gusta Gao Kilan? La clave es que Shin Famide 74 metros de altura. Las piernas largas y delgadas son muy llamativas. Su cintura es extremadamente delgada. Lo más importante es que a ella también le gusta usar medias de rejilla. Como el vestido ajustado negro, sujetador de malla y tirantes, con guantes negros. Pulverización. Eso es una red de pesca. ¿Quién no estaría emocionado de verlo? Por supuesto, lo más importante es que Califa finalmente consiguió la fruta burbuja. ¿A quién no le encantaría poder darse un baño de burbujas con una persona así en cualquier momento y lugar? Por lo tanto, cuando era muy joven, Kishuo a menudo usaba Gates Thruitt para ingresar a un espacio diferente, y luego llegaba a la habitación de su colega Califa, que también era CP9, y miraba a Califa mientras se duchaba. Por supuesto, simplemente verlo no es satisfactorio. Después de convertirse en adulto, utilizó directamente la habilidad de nivel conceptual de Gates Thruitt para abrir la puerta del corazón de Califa, haciendo que Califa se enamorara de él de todo corazón. Después de eso, él y Califa vivieron una vida desvergonzada en CP9. Hasta que lo enviaron a la ciudad del agua para convertirse en un agente encubierto para descubrir el diseño de Plutón. Como resultado, los resultados de ella y de CP quedaron ocultos en Battle Capital. Kishuo fingió ser el dueño de un bar en Battle City. Durante el día dormía con Califa en brazos y por la noche iba al bar a abrir un negocio. Los días se vivían de forma despreocupada y detalente. Durante este periodo, también usó el poder de Gates Thruitt para aparecer en la casa de baños de Goa Angok en la isla Ija y echó un vistazo al baño de la otra persona sin incidentes. Pulgarización Ella merece ser la emperatriz pirata y merece ser la mujer más bella del mundo con una apariencia deslumbrante. Esa figura, ese rostro, esas colinas, esa piel suave. Lo más importante es que Angok aún no ha sido expuesto por el mono de Luffy. Simplemente perfecto. Kishuo usó directamente la habilidad de nivel conceptual de Men Men Thruitt para abrir el corazón de Angok, haciéndolo enamorarse incontrolablemente de él. Sosteniendo a Angok en sus brazos y fumando después, Kishuo se sintió extremadamente emocionado. Como se esperaba de Men Men, la habilidad es fácil de usar. Solo tomó menos de un segundo abrir el corazón de la emperatriz y hacer que la otra persona se enamorara de ella. No es como Monkei Luffy, quien se arrodilló, fingió estar loco y finalmente se ganó el corazón de Angok con su mente idiota. De esta manera, durante este periodo de tiempo, pudimos viajar de ida y vuelta entre los dos lugares de la isla Hija del Agua. Durante el día, estudié las divisiones con Califa. Después de ir al bar por la noche, usé el poder de Gait Thruitt para ir a Dauter Island y estudiar las divisiones con la emperatriz. Los días son ocupados y satisfactorios. Tal comportamiento sorprendió directamente a todos en el mundo real. Me voy. ¿Qué está pasando? Puedo entender que Califa se enamore de alguien de otro mundo. Después de todo, los dos son colegas. Han estado entrenando y viviendo juntos desde que eran jóvenes. Es difícil explicar por qué han estado enamorados durante tanto tiempo. Pero no entiendo por qué la emperatriz Angok se enamoró de un extraterrestre en un instante. ¿No se dice que la emperatriz odia a los hombres por naturaleza? La isla Hija donde se encuentra ni siquiera tiene una sola criatura masculina. Ella odia tanto a los hombres, ¿cómo es que se enamoró de él en el momento en que lo vio? ¿La gente de otros mundos es tan encantadora? No solo todos estaban desconcertados, Angok, la persona involucrada en el mundo real, también estaba desconcertado. Este maldito hombre, maldito alienígena. Mi cuerpo y mi mente pertenecen a Luffy, ¿cómo puedo estar con él? Debe haber usado algún método desconocido para hechizarme. ¿Dónde está Luffy? Necesito explicárselo a Luffy. Me gusta Luffy, no este extraterrestre. En medio de la conmoción, Kishuo en el vídeo expuesto continúa viviendo una vida cómoda. Kishuo se divierte en su quinta reencarnación. Sin embargo, la décima reencarnación, Kishuo en el mundo real, encontró muchos problemas. El problema no es grande, pero tampoco pequeño. Hace, que previamente se había rendido a Kishuo, regresó y encontró a Kishuo. Señor, yo, yo, mono, no recibí. Después de darte cuenta del verdadero significado de Burning Fruit, no puedes usar el poder de Burning Fruit para quemar el resto de los elementos desde el interior. Por favor, enséñame cómo desarrollar adecuadamente el verdadero poder de la fruta ardiente. Tan pronto como hace dijo esto, los ojos de innumerables personas en Marine Land Square se centraron instantáneamente en Kishuo. Realmente quieren ver si este extraterrestre realmente puede ayudar a otros a desarrollar el poder de las frutas del diablo. Ayuda a otros a aumentar su fuerza y romper el techo del poder de combate en este mundo. Frente a las miradas de innumerables personas presentes, no había rastro de timidez en esta obra. La incapacidad de hace para desarrollar el verdadero poder de Burning Fruit era algo que había esperado. Disparates. Si pudiera desarrollarlo él mismo, lo habría desarrollado hace mucho tiempo. ¿Cómo podría ser posible esperar hasta ahora? La razón por la que no lo ha desarrollado no es porque no sepa cuál es la verdadera capacidad de quemar frutas. Es que su talento está aquí y no puede desarrollarlo con sus propias fuerzas. Por lo tanto, Kishuo también sabía que hace vendría a él tarde o temprano. Y ya estaba preparado para afrontarlo. Lo vi hablando con calma. Presentarse. Hace vino a Kishuo honestamente. Después de dudar por un momento, Hace finalmente apretó los dientes y se arrodilló sobre una rodilla. Porque realmente quiere que personas de otros mundos controlen el verdadero poder de Burning Fruit. Tenía muchas ganas de vivir como quería, como decían los extraterrestres. Sería aún mejor si pudieras dejar este mundo y viajar por todos los cielos y mundos. Precisamente por su deseo de poder 610 abandonó su dignidad y se arrodilló sobre una rodilla. Mirando a Hace arrodillado frente a él, Kishuo dijo con calma. Para desarrollar el poder de la fruta del diablo, no es necesario depender de la fuerza bruta para sentirla, ni tampoco deseas despertarla mientras intentas morir. Pero confía en tu corazón. Siente con tu corazón, sumerge tu corazón en tu mente, siente el poder de la fruta del diablo y fúndete con la fruta del diablo. Imagínese como una fruta del diablo. Imagínese que usted y la fruta del diablo se vuelven uno. La fruta del diablo eres tú, tú eres la fruta del diablo. No eres tú quien controla el poder de la fruta del diablo. Mientras bromeaba, Kishuo presionó su palma sobre la cabeza de Hace. Luego, le habló al sistema en su corazón. Sistema, desarrolla la habilidad Burning Fruit de Hace. Con él como centro, todos los elementos dentro de un radio de 10 metros pueden activar la habilidad Burning Fruit para hacerlos arder. Dim, desarrollar esta habilidad para otros requiere deducir 150.000 puntos de desarrollo. ¿Quieres deducirla? Deducir. Cuando se dedujeron los puntos de desarrollo, Kishuo también retiró su mano de la cabeza de Hace. Al mismo tiempo, la voz del sistema volvió a sonar en su mente. El anfitrión ayuda a otros a desarrollar habilidades y obtiene 10 veces más beneficios. Con el anfitrión como centro, el anfitrión puede quemar todos los elementos dentro de un radio de 100 metros. Kishuo, punto punto punto. Esta devolución es lo mismo que no devolución. En su cuarta reencarnación, el desarrollo de Shazao Fruit ha alcanzado su punto máximo. Parece que debería elegir la fruta del diablo que no elegí en las nueve vidas anteriores como guía y desarrollo. Después de este incidente, Kishuo rápidamente ajustó su dirección. Al mismo tiempo. Pero originalmente, cerró los ojos y siguió el método de Kishuo, sumergiéndose en su mente, imaginando que era el as de la fruta ardiente. De repente siento que he cambiado. Con él como centro, sintió que podía encender todos los objetos dentro de un radio de decenas de metros. En lugar de simplemente dejar que se enciendan, puedo controlarlos y encenderlos desde los órganos internos del cuerpo blanco. Después de sentir todo esto, abrió los ojos de repente. Luego, miró las casas al costado con entusiasmo. Llamar. Ante sus ojos, el edificio estalló en llamas. En tan solo unos minutos, el edificio de Guida se convirtió en cenizas. Al ver esta escena, todos los presentes quedaron atónitos al instante. Maldita sea. Es cierto. Es realmente cierto. Las personas de otros mundos pueden ayudar a otros a desarrollar poderes de fruta del diablo más fuertes. Por un momento, Garp, Sengoku, Barba Blanca y otros presentes estaban emocionados e incoherentes. Los extraterrestres desarrollaron el verdadero poder de Haces Burning Fruit. Entonces, ¿podrá desarrollar su poder supremo como se mencionó antes? Pensando en esto, estados combatientes, Garp y Barba Blanca de repente miraron a Kishu, sus ojos eran extremadamente fanáticos. Pueden hacer que otros sean más fuertes a voluntad. Este tipo de habilidad ya no es algo que los humanos puedan poseer. Pero es Dios. Capítulo 63 Mundo Pirata, Malimbando. Kishu está en el mundo de la reencarnación en su décima vida. Todos los presentes se horrorizaron cuando vieron que Kishu en realidad había desarrollado el verdadero poder de Haces Burning Fruit. Inumerables personas miraron a Kishu, llenas de horror. Entre ellos, estados combatientes, Garp y Barba Blanca fueron los más emocionados. Porque cuando se encontraron por primera vez con los extraterrestres, los extraterrestres les contaron a los tres sobre su método de árbol de poder de combate. La forma del Gran Buda del Período de los Reinos Combatientes puede transformarse aún más en un cuerpo dorado de dos metros de largo. Garp también puede practicar un Tao Fist que puede aumentar su fuerza varias veces o incluso docenas de veces en un corto período de tiempo. Barba Blanca puede practicar un método de entrenamiento físico que puede hacer que su cuerpo alcance el estado de indestructible e invencible, contrarrestando así el daño causado por Jock Fruit. Se puede decir que personas de otros mundos ya los han entendido a fondo a los tres. Además, no podrán cooperar en el camino que tomarán en el futuro. Ahora, mientras se rindan a los extraterrestres, los extraterrestres deberían ayudarlos de inmediato a mejorar su poder de combate. Pensando en esto, las tres personas estaban tan emocionadas que querían rendirse a Kishu de inmediato. Pero no hicieron eso. Porque todavía tienen respeto por sí mismos y vergüenza. Lo más importante es que, dadas las identidades y el estatus de los tres, si se entregan a los forasteros en público, ¿cómo los verá la gente de todo el mundo? Un mariscal, un héroe naval y un emperador del mar. Se puede decir que los tres son representantes del poder de combate de alto nivel en el mundo pirata. ¿Cómo pudieron seres como ellos entregarse tan fácilmente a personas de otros mundos? Además, las cinco viejas estrellas, que representan al gobierno mundial, aún no han dado la respuesta final. Por lo tanto, es menos probable que se rindan fácilmente. Es precisamente por esas preocupaciones que están tan enredados. Al mismo tiempo, miraron a Aze con ojos llenos de envidia. He encontrado mi propio camino de cultivación y hay personas que me están guiando por este camino. ¿Qué cosa tan feliz es esto? Si bien los tres estaban extremadamente envidiosos, por otro lado, Kishu, quien ayudó a Aze a desarrollar la fruta Shao Shao, señaló directamente a algún lugar entre la multitud. ¿Quién es ese? Ven aquí. Siguiendo la dirección del dedo de Kishu, todos inmediatamente miraron. Pero descubrieron que el extraterrestre en realidad se refería a Aukeye Miauk, uno de los Shichibukai. ¿Qué está sucediendo? ¿Los extraterrestres guiarán a Miauk en el desarrollo de frutas del diablo? Sin embargo, Miauk no consume frutas del diablo. Él practica el manejo de la espada. ¿La gente de otros mundos también sabe usar espadas? En ese momento, Miauk, quien fue nombrado, también era un poco extraño. No debería tener ninguna interacción con este extraterrestre. Incluso en las diversas reencarnaciones expuestas, no tuvo ninguna batalla ni conflicto con él. ¿Por qué se busca a sí mismo ahora? ¿Quieres enseñarme a usar la espada? ¿No es bueno desarrollando frutos del diablo? ¿También es bueno con la espada? Con tales dudas, Mika acudió a Kishuo. Vi que no era humilde y dije. ¿Por qué me pediste que viniera aquí? Es digno de ser el mejor espadachín del mundo. No solo su habilidad con la espada es invencible, sino que su coraje también es invencible. ¿Cuál es el problema? Kishuo se rió enojado por su actitud. Vamos, vamos, dime, ¿no hay alguno? Alguien del lado respondió inmediatamente. Sí. Debido a su gran habilidad con la espada, todos lo llaman el mejor espadachín del mundo. Kishuo asintió y dijo. Está bien, está bien. ¿Eres un gran espadachín? Sigues siendo el mejor espadachín del mundo. Aquí dime, ¿qué arma usaste? Alguien a su lado también se apresuró a responder. Su arma es una de las doce habilidades del gran cuchillo supremo. Tiene una hoja caótica con una pesada forma de D. Se la conoce como la espada negra más fuerte del mundo, noche. Exclamación de cierre. Kishuo dijo. Sí, ya ves, el arma que usa, la espada y los cortes y habilidades que realiza dependen de la espada. Entonces, debería llamarse espadachín, ¿cómo debería llamarse? ¿Por qué debería llamarse Tianji? ¿Eres un espadachín, por qué te llamas espadachín? ¿Qué diablos, nadie nos está intimidando con espadas? Entonces tú, un espadachín, usas el título espadachín para humillarnos a nosotros, los espadachines. Todos. Punto punto punto. ¿Eh? ¿Luchar con una espada pero llamarte espadachín? Parece realmente cierto. Después de todos estos años, no hemos descubierto este punto ciego. Eh. Equivocado. ¿Qué acaba de decir el extraterrestre? ¿Hay alguien que los intimide con espadas? Justo cuando todos hacían conjeturas al azar, Kishua dijo. Sí, en esta vida, no elegí la habilidad de la fruta del diablo, sino que elegí al trabajador de puertas cerradas original. La razón por la que elegí la habilidad del manejo de la espada es que no soporto como ustedes, los que usan espadas, descaradamente se llaman a sí mismos grandes espadachines. En esta vida, quiero rectificar el nombre del manejo de la espada. Quiero que sepas cuál es el verdadero manejo de la espada. Tan pronto como salieron estas palabras, la escena de repente se volvió animada. ¿Qué? ¿Quieres reivindicar el manejo de la espada? ¿Cómo limpias tu nombre? ¿Vas a tener una pelea con Miauk? Si este es el caso, entonces es posible que la gente de otros mundos no pueda derrotar a Miauk. Después de todo, Miauk es conocido como el mejor espadachín del mundo. Además, así no es como él se llama a sí mismo, sino el título que le dio su oponente. Además, Shanks, uno de los cuatro emperadores, reconoce ese título. A partir de esto podemos ver cuántos aspectos de las habilidades de adivinación de Tuke existen. Admito que la gente de otros mundos tiene un conocimiento muy profundo de las frutas del diablo y su capacidad para desarrollarlas también es muy poderosa. Sin embargo, desarrollar el poder de la fruta del diablo es diferente a practicar el manejo de la espada. El poder de la fruta del diablo está ahí. Solo necesitas encontrar el método correcto para desarrollar continuamente un poder infinito. El manejo de la espada es diferente. El manejo de la espada requiere práctica a largo plazo. Una fruta del diablo es como una montaña de oro cerrada. Siempre que encuentres la llave para desbloquear la montaña de oro, podrás retirar dinero continuamente de la montaña de oro. Sin embargo, el manejo de la espada se desarrolla desde cero. Esto requiere práctica continua día y noche, y recolectar oro constantemente y guardarlo en el almacén. Solo cuando haya suficiente oro en el almacén se podrá sacar continuamente. ¿Cuántos días han pasado desde que el extraterrestre llegó a nuestro mundo? No tiene tiempo para practicar el manejo de la espada. Entonces, ¿qué usa para justificar el manejo de la espada? No lo sé. Aunque no sé qué usa para justificar el manejo de la espada, creo que la gente de otros mundos puede hacer lo que él dice. Después de todo, él es de otro mundo. A juzgar por la exposición de la primera reencarnación, las personas de otros mundos nunca actúan cuando no están seguras. Ahora que lo pienso, debería ser igual ahora. Simplemente no sé qué método o manejo de la espada usará para justificar el manejo de la espada. SHH. Deja de hablar. Míralo en silencio y lo descubrirás. Por un momento, todo mal infando guardó silencio y todos los ojos se posaron en los extraterrestres y Miaoq. Las personas que los rodeaban incluso, pensativamente, les dieron un espacio abierto para que lo intentaran. Frente a Kishu, Miaoq no perdió el tiempo y se lo quitó directamente a Ishiaoya de la espalda. Ya que quieres reivindicar el nombre del manejo de la espada, peleemos. Al verlo actuar así, Kishu frunció los labios. Uy, bastante personalidad. No me digas, esta actuación es realmente genial. ¿Estás fingiendo ser genial delante de mí? De acuerdo. Qué guapo estás ahora, qué vergüenza te daré dentro de un rato. Pensando en esto, Kishu no perdió el tiempo. Estiró el brazo y utilizó directamente la técnica de control de la espada. La ordinaria espada verde roja no muy lejos voló instantáneamente a su mano. Sosteniendo una espada verde y roja y una flor de espada, Kishu dijo. Mantén los ojos abiertos, este es mi verdadero manejo de la espada. Esgrima. La espada en su mano fue lanzada al aire ferozmente, y luego usó ambas manos para realizar la técnica de control de la espada. Ah. La espada verde y roja se convirtió en una luz de espada y se dirigió directamente hacia Meowth para asesinarlo. Al ver esto, los ojos de Meowth se entrecerraron e inmediatamente agitó el cuchillo negro en su mano, y, frente a él. Estallido. Con un sonido nítido, la espada negra y derribó directamente la espada verde y roja de Kishu. Obstruido. Meowth bloqueó el ataque del extraterrestre. No solo lo bloqueó, sino que también derribó la espada del alienígena. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cómo pueden los alienígenas derrotar a Meowth sin una espada? ¿Vamos a utilizar el poder de la fruta del diablo? No deberías poder usar el poder de la fruta del diablo. Si usa el poder de la fruta del diablo, ¿qué más puede invocar para justificar su habilidad con la espada? También. Pero las espadas fueron derribadas y no había otra espada en su mano. ¿Qué debería hacer? ¡Maldita sea! ¿Qué es esto? ¿Cómo pudo suceder tal cosa? Estoy deslumbrado. Antes de que pudiera terminar de decir la palabra hacer, la escena que sucedió a continuación lo dejó atónito. No solo él, sino que todos los presentes abrieron mucho los ojos y sus rostros estaban llenos de amor. ¡Maldita sea! ¿Qué es eso? Sin embargo, vio que después de que la espada larga fue derribada, después de volar varias veces en el cielo, parecía estar viva y estabilizada. Luego, ajustó la punta de la espada y apuñaló a Meowth nuevamente. Cuando Meowth vio esto, una mirada de dientes brilló en sus ojos. ¿Cómo puede esta espada ajustar su dirección por sí sola? Atacar por sí sola y regresar. Antes de que pudiera pensar en el motivo, la espada larga ya se había disparado en el aire y disparado. A juzgar por la velocidad a la que corta el aire, Meowth está seguro de que si pierde el control, esta espada definitivamente podrá perforar su cuerpo. Entonces, reprimió la curiosidad en su corazón y blandió la espada negra y nuevamente, y la espada larga entrante se fue volando. Luego, justo después de tirarlo, el comandante interno volvió a mirar profundamente. Como si fueran conscientes, atacaban desde varios ángulos complicados. No había otra manera, Meowth sólo podía seguir agitando la espada en su mano para resistir. Durante un tiempo, el sonido de espadas largas y espadas anchas chocando fue interminable, resonando en todo el cielo sobre Malinfando. Al ver esta escena, todos en la escena abrieron instantáneamente los ojos. Todos en el mundo pirata nunca antes habían visto una situación así. Todos exclamaron como si nunca antes hubieran visto el mundo. ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede una espada doblar una esquina? Es sólo que puede doblar las esquinas. De hecho, puede encontrar ángulos para atacar a sus oponentes. Y lo único que buscan son las debilidades del oponente, como los ojos, el corazón, las muñecas, la espalda y otros lugares que son difíciles de defender. ¿Cómo es eso? ¿Esta espada se comió una fruta del diablo? ¿Tiene su propia conciencia? No. Acabo de mirar más de cerca. Es sólo la espada larga más común. No hay. Incluso después de comer la fruta del diablo, no me perseguía una energía dominante. Es simplemente la espada larga más común. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede una espada larga ordinaria girar por sí sola, ajustar su ángulo y apuntar a su objetivo? Pero es sólo una espada de hierro ordinaria. Imposible, absolutamente imposible. Si fuera una espada de hierro ordinaria, me habría arriesgado. Está bien, está bien. ¿Vas a pelear conmigo así? Entonces pelearé contigo hasta el final. Dejen de discutir. Miren las manos de los extraterrestres. ¿No están sus manos simplemente garabateando frente a él? ¿Qué tiene de interesante? ¿Eh? No. ¿Sus manos? Lo encontré. La mano del extraterrestre parece dibujarse aleatoriamente frente a él, pero cuando la miras junto con la espada larga que ataca de forma autónoma a Miaoq, encontrarás que la trayectoria de su mano es antipropileno médico largo. El ataque del precio la pista es exactamente la misma. Es decir, esa espada larga ordinaria no cobró vida y adquirió conciencia independiente para atacar a Miaoq por iniciativa propia. Pero el alienígena está controlando la espada larga desde el aire para atacar a Miaoq. Silbido. Silbido. Desde una distancia tan larga, logró usar esa espada larga como un brazo y un dedo. ¿Cómo lo hizo? ¿Podría ser que usaste la habilidad de Treadthruid? No se puede controlar con un cable. No importa cuán delgada sea la línea, no importa cuán transparente sea, aún puedes encontrar rastros. Pero aquí no puedo ver nada. Si no usas la habilidad Treadthruid para controlarlo, ¿qué es? ¿Es realmente la técnica de control de espada que la gente de otros mundos mencionó antes? ¿Habilidades para manejar la espada? ¿Puedes controlar una espada larga en el aire, de modo que la espada larga pueda usarse como un brazo? Si este es el caso, entonces es un buen manejo de la espada. Todos discutían y observaban la batalla en el campo. En este momento, desde esta perspectiva. Al ver que Meow realmente bloqueó su ataque, asintió levemente y dijo, Eres digno del título de mejor espadachín del mundo. Tienes algunos pinceles. Lástima. Todavía no puedo soportar el hecho de que te llames un gran espadachín cuando usas una espada. Entonces todavía tengo que darte una lección con todas mis habilidades. Cuidado, mi próxima habilidad con la espada se acerca. 10.000 espadas regresan al plan. En un instante, la caótica energía de la espada en el cuerpo de Kishuo se elevó hacia el cielo, convirtiéndose en una enorme sombra con forma de espada parecida a una montaña que se extendía sobre el vacío. Tan pronto como sale esta energía de espada, todas las espadas del mundo son como sirvientes que ven a su amo y toman la iniciativa de adorarlo. En un instante, todas las espadas y sables de toda la gente en Malinfando perdieron el control y comenzaron a moverse. No solo Malinfando, sino todo Grand Line, todo el océano e incluso todas las espadas del mundo, todas parecían ser convocadas en este momento. Todos se elevaron hacia el cielo y dispararon hacia donde estaba Kishuo. Los dueños de estas armas quedaron con caras de confusión. ¿Qué está sucediendo? ¿Mi arma está refinada? ¿Te escapaste solo? En ese momento, en el cielo sobre Malinfando, innumerables espadas adoraban la sombra transformada por la caótica energía de la espada. Kishuo tarareó mientras realizaba el manejo de la espada de las 10.000 espadas regresando a la secta. Con un solo pensamiento, tengo mil millones de espadas. ¿Mi arma está refinada? Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. ¿Te escapaste solo? En ese momento, en el cielo sobre Malinfando, innumerables espadas adoraban la sombra transformada por la caótica energía de la espada. Kishuo tarareó mientras realizaba el manejo de la espada de las 10.000 espadas regresando a la secta. Con un solo pensamiento, tengo mil millones de espadas. Mata a todos los monstruos, monstruos, demonios y monstruos. Vete. 01, 40, 10, 02, 30, 94, 16, 20, 60. En un instante, el cielo se oscureció. Al mirar al cielo, Garpsengoku, Marco de Barba Blanca, Akainu, Kizaruya o Kiji, y muchos otros, vieron una escena que nunca olvidarían. El bosque de espadas es como lluvia, cubriendo el cielo y el sol. No había cielo visible sobre todo Malimbando, solo quedaban espadas densamente empaquetadas. Todas las hojas de estas espadas apuntan en una dirección, esa es Mimic. Incluso el cuchillo negro de Meowck, Knight, se escapó de su control y giró la punta del cuchillo para apuntarlo. En ese momento, Meowck se sorprendió. La espada que cubría el cielo era como una nube negra presionando la ciudad, dándole una gran opresión tanto mental como física. Bajo tal sensación de opresión, Meowck no pudo soportar la presión y no pudo evitar arrodillarse sobre una rodilla. Estaba completamente convencido. En ese momento, el corazón de Meowck ya estaba lleno de olas turbulentas. ¿Qué es exactamente este poder? ¿Cómo podría ser tan poderoso? El ataque aún no ha llegado, pero solo con su poder, me ha oprimido tanto que he perdido la voluntad de luchar y la voluntad de resistir. ¿Sigue siendo un ser humano? ¿Es este un poder que los humanos pueden controlar? ¿Resulta que la gente puede controlar una fuerza tan poderosa? En ese momento, Meowck bajó su orgullosa cabeza y se rindió por completo. Al ver esto, Kishuo asintió con satisfacción y dijo. Ahora estás muy débil y tu visión aún es estrecha. Cuando me ves, eres como una rana en el fondo de un pozo mirando a la luna. Cuando tengas la suerte de comprender el manejo de la espada que te enseñé un día, serás como una efímera en el cielo cuando me veas. En ese momento, me considerarás como padre dios y me respetarás como a un dios. Capítulo 64 Cuando Kishuo activó la caótica energía de la espada en su cuerpo, supo que no había suspenso en esta competencia. Diez mil espadas, no, millones de espadas reunidas. Todo el cielo sobre mar y nevando se ha convertido por completo en un mar de espadas. Una vasta oscuridad cubrió el cielo y el sol. Nadie sabe cuántas espadas hay aquí. Todo lo que sabían era que la presión ejercida por estas espadas debilitaba sus piernas y pies, y no pudieron evitar querer arrodillarse. Muchos de los que tenían fuerzas débiles simplemente se arrojaron al suelo y se arrastraron hacia abajo. Son sólo espectadores y se sienten así. De esto podemos ver cuánta presión debió soportar la persona involucrada, Miauk. Y bajo una presión tan fuerte, no colapsó. La fuerza de Miauk es realmente admirable. En ese momento, el corazón de Miauk ya se había derrumbado. Si no fuera por el cuchillo negro que ella sostenía su cuerpo, y si no fuera por el último rastro de fe que le decía que no podía caer, probablemente ya se habría desmayado. Aún así, su fe se ha derrumbado. ¿Hay alguien mejor que él en este mundo? Tener. El pelirrojo Shanks, Witteveard y otros son casi todos más fuertes que él. Sin embargo, su fuerza es limitada en comparación con ellos mismos. Incluso si no puedes derrotarlos, aún así tendrán que pagar un precio determinado si quieres derrotarlos. Por lo tanto, aunque no es el más fuerte, aún puede ver la figura más fuerte desde atrás. Sin embargo, al enfrentarse al extraterrestre frente a él, Snick se dio cuenta de lo que quería decir juezúo. El oponente había usado previamente la técnica de la espada para controlar la espada larga para atacarlo, y había usado todas sus fuerzas para resistirla. Sin embargo, la gente de otros mundos le restó importancia. No usó todas sus fuerzas en absoluto. Es más como burlarme de mí mismo. Posteriormente, este movimiento de diez mil espadas regresando a la secta fue aún más aterrador. Ese tipo de poder, como el peso del monte Tai, derrotó por completo su última resistencia. En ese momento, Miaux sólo tenía un pensamiento en mente. Resulta que una persona realmente puede controlar un poder tan grande. Este poder está controlado por los propios humanos. No depende de fuerzas externas como la tecnología. Pensando en esto, Miaux se rindió. A partir de ese momento, finalmente entendió su búsqueda. Quiere perseguir el poder supremo. Quiere perseguir el poder supremo que los humanos pueden controlar. Din, felicitaciones al anfitrión por conquistar Miaux y ganar 550 mil puntos de desarrollo. Al escuchar el mensaje del sistema en su mente, Kishuo asintió con satisfacción. Otro aborigen se entregó a mí. No está mal, no está mal. El esfuerzo de utilizar diez mil espadas para regresar al clan no fue en vano. Dado que la otra parte ya se rindió, no es necesario volver a realizar este movimiento. Tonterías, si Wanjian Gizhon realmente es liberado, no solo Miaux morirá sino que incluso la escoria quedará atrás. Todos en Marinevando serán asesinados. No solo eso, 610, sino que todo Marineland también desaparecerá por completo del mar. No, no desapareció, pero se convirtió directamente en una isla espada. Con tantas espadas, es muy probable que Marinevando quede sumergido directamente, y luego se formará una pequeña isla compuesta enteramente por espadachines. Para no destruir a Malinfando, Kishuo instó a Wanjian a regresar al clan y transfirió todas las espadas al mar. Hay demasiadas espadas y no puedo devolverlas todas. Esta es la única manera de afrontarlo. Cuando Kishuo arrojó todas las espadas al mar, el cielo oscuro de repente se volvió más brillante. Todos en Malinfando también dieron un suspiro de alivio. Fue como si me hubieran quitado una gran piedra que presionaba mi pecho y me sentí aliviado. Después de relajarse, miraron a Kishuo sin dudas en sus ojos, pero con profundo miedo. De hecho es un extraterrestre de otro mundo. De hecho, puedes poseer una fuerza tan aterradora sin usar las habilidades de la fruta del diablo. Una persona así es tan redonda y aterradora, tan errática. En ese momento, además del miedo a la gente de otros mundos, todos también tenían un rastro de duda. A juzgar por el poder que los extraterrestres acaban de ejercer, los extraterrestres en este momento ya tienen el poder de gobernar y esclavizar al mundo entero. Basado en la exposición previa de varias reencarnaciones, los extraterrestres deberían ser crueles para matar a todas las fuerzas de combate más importantes del mundo y completar su gobierno. Sin embargo, el extraterrestre de hace un momento no solo no hizo esto, sino que recuperó el poder que podría destruir todo malimbando. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere hacer este extraterrestre antemundo? Justo cuando todos estaban confundidos, vieron a Kishuo acercándose a Miauk. Mirando condescendientemente a Miauk que estaba arrodillado sobre una rodilla, Kishuo dijo a la ligera. ¿Lo viste? Esto es manejo de la espada. Solo aquellos que usan armas como espada son la fuente de falso peligro en el pasado. Si usas un cuchillo, de ahora en adelante te llamarán espadachín. Y el hecho de que pudiste arrodillarte sobre una rodilla en lugar de acostarte bajo la presión de mi habilidad con la espada demuestra que tu fuerza es realmente muy buena. En ese caso, te daré el título de gran espadachín. ¿Estás de acuerdo con mi arreglo? Miauk asintió con fuerza, comida. Al ver esto, Kishuo asintió con satisfacción, muy bien. Si lo aceptas, aceptaré tácitamente que aceptes el título de gran espadachín. Dado que se le llama un gran espadachín, no funcionará si no tiene un manejo de la espada digno del título. Veamos. Aquí tengo un conjunto de técnicas de espada llamadas 6 técnicas de Aohan, que combinan bastante bien con tu temperamento. ¿Estás dispuesto a aprenderlas? 6 Secrets of Aohan es un arte marcial, crack, en Win and Cloud World. Porque cuando el protagonista Miefen la usa, soltará una espada muy grande, por lo que los internautas también la apodan la espada de 40 metros. Aún así, las 6 artes de Aohan son definitivamente muy poderosas. Si se usa con toda su fuerza, no será un problema dividir una isla con una espada. Este es un conjunto de excelentes habilidades con el cuchillo. Cuando el cuchillo está frío, la gente tiene frío. Lo más frío es el corazón que usa el cuchillo. Esta técnica de espada es una combinación perfecta para Miauk. Por lo tanto, Kishuo quería enseñárselo a Igeleye para conquistar los corazones de las personas. Al escuchar lo que dijo Kishuo, los ojos de Miauk se iluminaron de inmediato e inmediatamente dijo. Estoy dispuesto a aprender. Por favor, enséñame. Después de decir eso, se arrodilló y se golpeó la cabeza con fuerza. Su apariencia era como la de Sauron arrodillándose para rogarle que le enseñara habilidades con la espada no hace mucho. En esencia, Aukeye es lo mismo que Sauron. Para lograr un poder poderoso, pueden hacer lo que sea necesario. Al ver lo sincero que parecía, Kishuo asintió con satisfacción. Extendió su mano derecha y tocó la frente del oponente. Inmediatamente después, Kishuo le dijo al sistema. El sistema convirtió la espada de Miauk en el cuchillo para beber nieve y le enseñó las habilidades con la espada de los seis secretos de Weiyan. Din, es necesario deducir cuatrocientos mil puntos de desarrollo para completar este asunto. ¿Quieres deducirlo? Deducir. Pronto, el sistema convirtió el cuchillo negro naire de Miauk en la espada bebedora de sangre. Además, también inculcó las habilidades con la espada de los seis artes de Auan en la mente de Miauk. Por supuesto. Con las habilidades con la espada inculcadas en Miauk, el sistema se ha mejorado. En el mundo del viento y las nubes, realizar habilidades con la espada requiere la cooperación de la fuerza interna. La liberación de Miefen del Daogan de 40 metros fue el resultado de la estimulación de la fuerza interna. En el mundo de los piratas, definitivamente no existe poder interno. Aunque se puede practicar según la fórmula de la técnica de la espada, lleva demasiado tiempo. Por lo tanto, la fuerza interna del diagrama del sistema fue reemplazada por una fuerza dominante. El Daogan de 40 metros liberado al ejercer una fuerza interna se activa mediante una fuerza dominante. El poder que genera es comparable a la fuerza interna. De esta forma, Miauk le enseñó los nuevos seis secretos para hacer frío. Y Miauk merece ser llamado el mejor espadachín del mundo, y su fuerza es realmente impresionante. Después de que el sistema le inculcó las habilidades con la espada, inmediatamente se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a leer. Cuando Kishuo vio esto, no lo molestó, sino que miró a las otras personas a su alrededor, pensando a quién debería ayudar a desarrollar frutos del diablo a continuación. Justo ahora, cuando Kishuo le pidió al sistema que le enseñara los seis secretos de Aohan a Miauk, el tono de notificación del sistema inmediatamente sonó en su mente. Din, enseñé con éxito los seis secretos de Aohan y recibí diez mil veces el golpe crítico. Felicitaciones al anfitrión por aprender las siete espadas demoníacas contra los cielos. Maldita sea. Cuando Kishuo escuchó el nombre siete espadas demoníacas contra el cielo, se sorprendió. Mierda. Las siete espadas demoníacas que desafían el cielo. Estas son las siete espadas demoníacas que desafían el cielo. Cada espada tiene una habilidad que desafía el cielo. Después de golpear las siete espadas, tiene el poder de hablar Yein y Yan. Kishuo nunca pensó que simplemente enseñaba los seis secretos de Aohan ordinarios, y no esperaba obtener ganancias tan sorprendentes. Resulta que así es como se utilizan los golpes críticos del sistema de diez a diez mil veces. No es de extrañar que a los autores de artículos de Internet de vidas anteriores les gustara utilizar este sistema. Esto es simplemente un gran beneficio. Debido a esto, Hewan está ansioso por ayudar a otras personas a desarrollar la experiencia de la energía frutal. Porque es muy divertido. Justo cuando Kishuo estaba buscando a la siguiente persona que le enseñara su poder. En ese momento en la ciudad, el rostro del pelirrojo estaba sombrío y aterrador. Justo ahora, él y su equipo finalmente llegaron a Impel Down City. Sin embargo, en ese momento, la gente que vigilaba la ciudad estaba vacía. No solo no hay prisioneros en la prisión, sino que incluso el carcelero ha desaparecido. ¿Qué está sucediendo? Antes de que Shanks pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando. De repente, apareció una fuerza muy fuerte no muy lejos de Malinfando. Este poder es tan fuerte y la presión que emana es tan fuerte que incluso Shanks, uno de los cuatro emperadores, siente la presión. Sin embargo, lo que lo sorprendió aún más fue que su espada Griffin en realidad flotó en ese momento y luego salió volando rápidamente. Afortunadamente, Shanks tenía una vista rápida y manos rápidas, y atrapó a Griffin que estaba a punto de irse volando. Sin embargo, lo que sorprendió a Shanks fue que parecía haber una fuerza muy fuerte tirando de Griffin. Esta fuerza era tan fuerte que en realidad lo arrastró volando. Al ver que Griffin estaba a punto de llevarse a Shanks, Beckman y otros miembros de la tripulación inmediatamente se abalanzaron sobre él y se acostaron con él. Finalmente, con toda la fuerza de los miembros de la tripulación, Griffin fue arrastrado hacia abajo mientras se alejaba volando. Aún así, Griffin todavía está listo para hacer un movimiento. Podría volar en cualquier momento. No había manera, todos los miembros de la tripulación solo podían hacer todo lo posible para reprimir a Griffin y no darle la oportunidad de volar. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que la historia de Griffin finalmente desapareciera. Al mirar a Griffin que se había calmado, Shanks y otros miembros de la tripulación se miraron confundidos. ¿Qué está pasando? Justo cuando estaban confundidos, la gaviota entregó el periódico. Al mirar el contenido del periódico, la expresión de Shanks cambió. ¿Alguien de otro mundo aparece en Malinfando? La fuerza de succión que quería arrastrar a Griffin hace un momento también vino de la dirección de Malinfando. ¿Podría este asunto tener algo que ver con los extraterrestres? No hay tiempo para pensar en ello. Para poder después de deshacerse de los extraterrestres, Shanks inmediatamente lideró a su tripulación y se dirigió directamente a Malinfando. Del otro lado, Malinfando. En este momento, Kishuo ya ha disfrutado de los beneficios de haber regresado varias veces de las enseñanzas del sistema. Si Kishuo desarrollara sus propias habilidades, necesitaría un millón de puntos de desarrollo para obtener las habilidades que deseaba. Sin embargo, cuando Kishuo ayudó a los indígenas del mundo pirata a desarrollar sus habilidades, pudo recibir retornos que oscilaron entre 10 y 10 mil veces. De esta manera, sus ingresos superan con creces sus contribuciones. Por lo tanto, ahora está ansioso por desarrollar habilidades para los pueblos indígenas. Aunque tenía tantas ganas, no eligió ciegamente a nadie para que le ayudara a desarrollarlo. Él está esperando. Esperando que los nativos del mundo pirata se rindieran ante él. Quien se rinda ante él primero ayudará a Wey a desarrollar sus habilidades primero. Después de todo, solo si alguien se rinde ante él podrá ganar puntos de desarrollo. Con un punto de desarrollo, puedes ayudarlos a desarrollar sus capacidades. Esto se llama lana proveniente de las ovejas. Si nadie se rinde, no les ayudaré a desarrollarse. De todos modos, esta es la última vida y no tiene prisa. Por eso, espera. ¡As! El forastero pudo ayudar a Hacia a desarrollar la verdadera habilidad de Burning Fruit porque obtuvo Burning Fruit en su tercera vida. Entendió Burning Fruit, por lo que pudo ayudar. Espere el sonido de notificación del sistema para ver quién se entregará primero a usted. En ese momento, los corazones de Sengoku, Garp, Kizaru y otros habían comenzado a flaquear. Ya estaban conmocionados cuando Kishuo obligó a Miauk a rendirse con un solo movimiento, 10.000 espadas regresando a la secta. Cuando vieron a Kishuo enseñándole las llamadas habilidades con la espada a Miauk, se emocionaron aún más. Sin embargo, una vez completada la enseñanza, Miauk no mostró de inmediato las habilidades con la espada correspondientes. Entonces todavía tienen un rastro de duda en sus corazones. Pero, ¿qué pasa con el resto de frutas del diablo que nunca ha tocado? ¿Será incapaz de desarrollarlo porque no lo entiende? Fue precisamente por tales preocupaciones que no se rindieron. Querían esperar y ver. Veamos si Miauk puede aprender las habilidades con la espada que enseñan personas de otros mundos. Feliz. Cuando él y su tripulación se alinearon en fila, caminando hacia el centro de la plaza desde la costa con una fuerte sensación de impulso y presión, Kishuo no pudo evitar querer darles la apariencia de sonido. Mientras esperaban, de repente llegaron estallidos de exclamaciones desde fuera de Malinfando. Inmediatamente después, estas exclamaciones se hicieron cada vez más fuertes y los ojos de todos se sintieron atraídos por Kwanwanlu. Los ojos de Kishuo también se sintieron atraídos. Cuando miró a lo lejos y vio el origen de la exclamación, no pudo evitar sonreír. Ya voy, ya voy. El dueño de Faze Fruit en el mundo pirata, el pelirrojo Shanks, finalmente está aquí. Déjame echar un vistazo. Se dice que este emperador del mar ha heredado la fuerza del rey pirata Roger e incluso ha superado a Roger. En ese momento, el pelirrojo Shanks y su tripulación finalmente llegaron a Malinfando desde Impel Down. Tengo que decir que cuando el pelirrojo Shanks apareció en War on the Top, la música de fondo estaba tan buena. La escena entonces era igual que ahora. También había mucha gente alrededor. Debido a que su aura era tan fuerte, sorprendió directamente a todos los presentes y no se atrevió a moverse. Y el sonido nítido de sus pies en el suelo pareció pisar el corazón de todos. Junto con la música de fondo super ardiente, llenará directamente el coño de la pelirroja Shanks. Esta situación es exactamente la misma que apareció durante la guerra en la cima. La única diferencia es. 01, 40, 10, 02, 30, 94, 16, 20, 60 en la guerra en la cima, vino a limpiar el desastre. Pero aquí tiene que usar el poder de su grupo pirata para luchar contra Kishu, un extraterrestre altemundo. En realidad. Después de que todos los miembros del grupo pirata pelirrojo se quedaron quietos, Shanks de repente sacó la espada occidental Griffin que llevaba en la cintura. Vi la punta de su espada apuntando a Kishu, con una expresión clara en su rostro. Gente de otros mundos, no me importa cuál sea su propósito al venir a nuestro mundo. Ahora, por favor, abandona nuestro mundo inmediatamente. De lo contrario, te expulsaré por la fuerza. Pulgarización. Escuchar. Escuche lo que dice la gente. Mira su impulso de nuevo. Qué dominante. Así de dominante debe ser un emperador del mar. Es digno de ser el Yonko más poderoso, pero es extraordinario. No, tengo que escribir es mi forma de aparecer y esa forma dominante de hablar. Lo pediré prestado la próxima vez que vaya a otro mundo. Garantizado para encantar a miles de chicas. Justo cuando Kishu recordaba en secreto el temperamento y la forma de hablar de la otra persona, Onza vio que no hablaba y pensó que la otra persona lo estaba ignorando. Inmediatamente dijo. Ya que no quieres irte, no me culpes por actuar. Dicho esto, activa directamente la fuerza dominante más fuerte y luego balancea con una espada. Capítulo 65 Cuando se enfrenta a personas de otros mundos, el pelirrojo Shanks habla realmente en serio. Observó las reencarnaciones anteriores de personas de otros mundos. Hacerrimo. Ridículamente fuerte. Incluso él no podía garantizar que sería capaz de escapar ileso de los ataques de los extraterrestres. No, hay que decir que bajo el ataque total de los extraterrestres, no hay garantía de que pueda dejar todo el cuerpo atrás. Después de todo, la voluntad mundial decía que después de que el extraterrestre finalmente mató a María Jo en Tierra Santa, se volvió invencible y nadie pudo volver a derrotarlo. No importa cuán fuerte sea, no puede ser más fuerte que el que está escondido en la ciudad de Pangu. Por tanto, el terror a las personas de otros mundos es evidente. Y la razón por la que se atrevió a atacar a los alienígenas ahora fue porque vio a todos los prisioneros en la ciudad, incluidos los grandes piratas como Shilly of the Rine, King of Evil y San Juan, todos estaban aquí, y estaban todos vivos y coleando. En otras palabras, los extranjeros no mataron a estas personas. Si estas personas no mueren, significa que los alienígenas aún no se han vuelto más fuertes. Después de todo, él y Beckman especularon que los extraterrestres sólo se volverían más fuertes después de matar a oponentes poderosos. Dado que todos los grandes piratas de los seis pisos subterráneos de la prisión submarina están vivos, significa que los extraterrestres aún no se han vuelto más fuertes. Como no se ha vuelto más fuerte, tiene la oportunidad de derrotar al oponente. Es precisamente por esto que usará sus habilidades únicas desde el comienzo de su ataque. Dios evita. La energía dominante en su cuerpo se activó por completo, y con la espada occidental Griffin en su mano, el cabello rojo mostró su poder más fuerte. Con poder dominante y corte, relámpagos negros y rojos se entrelazaron alrededor de la espada. En un instante, un poder divino descendió y la presión del aire en todo malinfando parecía haber bajado mucho. Mucha gente sintió presión en el pecho y tuvo ganas de desmayarse. De esto podemos ver cuán poderoso es este movimiento. Sin embargo, después de ser bautizado por los extraterrestres diez mil espadas que regresan al clan, todos los presentes se han vuelto inmunes a esta presión. Simplemente se sintieron un poco incómodos y no sintieron mucho más. Después de todo, la presión que exuda el pelirrojo evitación de Dios no es nada comparada con la presión que exuda la secta del retorno de las diez mil espadas de los extraterrestres antes. Por eso, aunque todos los presentes se sorprendieron por la presión que emanaba del pelirrojo, solo se sorprendieron y no tuvieron miedo. No solo no había miedo, sino que incluso había gente que lo acompañaba para iniciar un negocio en la ciudad de Shembu. Oye, dime, ¿el poder del movimiento del pelirrojo Shanks es una décima parte del movimiento del otro mundo de ahora? ¿Uno de cada diez? ¿Desprecias a las personas de otros mundos? ¿O piensas demasiado en el pelirrojo Shanks? ¿Estuviste allí cuando los alienígenas realizaron el regreso de las diez mil espadas a la secta? ¿También lo viste y experimentaste el poder y el terror de ese movimiento de primera mano? Si ese es el caso, ¿por qué crees que este movimiento del pelirrojo Shanks es una décima parte de poderoso que el de las personas de otros mundos? ¿Eres ciego o simplemente eres un fanático de Shanks? ¿Admiras a Shanks tanto? Mucho. Ah. ¿Es el movimiento de los extraterrestres tan poderoso? Siento que no hay diferencia entre el movimiento del pelirrojo y los movimientos de los extraterrestres. Ambos asustan a la gente y les dan miedo de resistir. ¿No estás realmente ciego, verdad? Hay una diferencia obvia entre estos dos movimientos. Tú, oh, resulta que solo eres un pequeño Karami, entonces está bien. Para un pequeño Karami como tú, realmente no hay diferencia entre los movimientos realizados por los dos. Después de todo, para las hormigas, los tigres y el Tyrannosaurus Rex son igualmente poderosos y pueden matarte en un instante. ¿Cómo puedes notar la diferencia entre estos dos gigantes? Transeúnte. Punto punto punto. Lo que dices tiene sentido, me quedo sin palabras y te lo repito. A pesar de esto, algunas personas comunes y corrientes todavía están insatisfechas. No es tan exagerado como dijiste, ¿verdad? Después de todo, Shanks también es el emperador del mar. En nuestro mundo, él está en la cima del poder de combate. ¿Cómo podría estar tan indefenso? Antes de que pudiera decir la palabra digno, se cayó. Porque el movimiento más fuerte la evasión de Dios en este momento ha sido bombardeado. Dios evita. ¿Qué movimiento tan dominante y dominante? Con un solo movimiento, ni siquiera el Dios puede ser derrotado y tiene que retirarse. Esto demuestra la confianza que tiene en el poder de su movimiento. Sin embargo, ante un golpe tan dominante, el oponente siguió agachándose hacia abajo debido a su enorme cuerpo. Solo vio las manos del oponente detrás de su espalda y su cabeza mirando hacia el cielo. Frente al dominante e incomparable Shenshi, ni siquiera lo miró. Al ver que los extraterrestres eran tan arrogantes, todos los presentes miraron con incredulidad. No, en realidad ignoró así a Shanks. Después de todo, él también es el emperador del mar. En nuestro mundo, su poder de combate es al menos el peor. ¿Cómo se atreve la gente de otros mundos a ignorarse así? ¿No es demasiado arrogante? Está bien ignorarlo. Shanks simplemente aprovechó esta oportunidad para derribarlo de una sola vez y resolver el problema de nuestro mundo. Jaja, de hecho sois gente común. Realmente no sabéis nada sobre el poder de la gente de otros mundos. Al ser ridiculizado de esta manera, el transeúnte a no quedó convencido. Pero justo cuando estaba a punto de refutar, la escena que sucedió a continuación lo hizo callar. Estallido. Hubo un sonido ahogado. Justo cuando el pelirrojo Dios Edita estaba a punto de atacar a Kishu, Kishu finalmente se movió. Lo vi mover su brazo casualmente, como si estuviera espantando moscas molestas. El poderoso evitación de Dios, con un movimiento rápido de su mano, desapareció sin dejar rastro como una llama que se desmorona. Después de tal escena, la sala de estar del capítulo original quedó en silencio. Todos miraron a los extraterrestres con horror en sus rostros. Sabía que la otra parte era muy poderosa, pero no esperaba que él fuera tan poderoso. Ese fue el golpe más fuerte del pelirrojo. ¿Se resolvió con tal eufemismo? No. No se puede decir que esté resuelto. Porque los alienígenas no se tomaron en serio el ataque del pelirrojo. Ni siquiera consideraba a la pelirroja un oponente. Frente al golpe más fuerte del pelirrojo, ni siquiera lo miró. Después de resolver fácilmente el problema, la otra parte finalmente reaccionó. Solo escúchelo decir con calma. ¿Eh? Este movimiento tuyo es bastante bueno. Casi puede igualar el poder de mi ataque básico. Está bien, está bien. Practica duro y sigue profundizando. Tal vez algún día el poder de este movimiento sea comparable a mi ataque básico o mi fuerza. Todos. Punto 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 dependerle. Eso es lo que dije. Matar a alguien es matar el corazón. La evasión divina utilizada por el pelirrojo es su movimiento más fuerte. Incluso se puede decir que es el movimiento de ataque más fuerte del mundo entero. ¿Qué movimiento tan poderoso? En realidad dijiste que su poder no ha alcanzado el poder de tu ataque básico. Esto es simplemente una humillación desnuda. Como uno de los emperadores del mar, ¿qué haría Shanks ante tal humillación? Pensando en esto, Ouren instantáneamente centró su atención en Shanks. En ese momento, Shanks ya estaba extremadamente sorprendido. Su golpe más fuerte no solo no tocó el cuerpo del oponente, sino que ni siquiera rompió la defensa del oponente. ¿Cómo es eso? ¿No mató a los prisioneros en la prisión submarina? En este caso, la fuerza de Zoutai no debería haber crecido hasta el punto de ser invencible. ¿Pero por qué es tan terriblemente fuerte ahora? ¿Adivinamos mal? La razón por la que se volvió más fuerte no fue porque mató a enemigos poderosos. Pensando en esto, Shanks inmediatamente miró a Beckman detrás de él, queriendo saber el motivo. Este último también pareció desconcertado. En ese momento, Beckman también parecía confundido. Después de un breve periodo de confusión, Shanks rápidamente recuperó la compostura. Lo vi mirando a Kishuo con una expresión decidida. Alien, aunque no sé por qué te volviste tan fuerte. Sin embargo, no importa lo fuerte que seas, todavía no eres quien domina el mundo. Y a juzgar por la exposición de tus reencarnaciones anteriores, no consideras a las personas de nuestro mundo como seres humanos en absoluto. Entonces, incluso si sé que no puedo derrotarte, haré todo lo posible para ahuyentarte y sacarte de mi mundo. Si no puedo hacerlo solo, haré que lo haga todo mi equipo. Si mi tripulación y yo no podemos hacerlo, uniré a todas las personas de nuestro mundo para ocuparnos de ustedes hasta que quede el último. Al escuchar esto, todos los miembros de la tripulación del grupo pelirrojo inmediatamente mostraron sus armas y su espíritu dominante, y se prepararon para una pelea desesperada. Al ver que el pelirrojo realmente hablaba en serio, Sengoku, Gap y otros no pudieron evitar ponerse ansiosos. ¿Cómo podía ese Shanks ser tan imprudente? ¿No puede simplemente esperar y ver? Veamos si Miao puede aprender nuevas habilidades con la espada. Veamos si personas de otros mundos pueden enseñar a otros cómo practicar y si pueden ayudar a otros a mejorar su poder de combate. Si haces tu mejor esfuerzo ahora, nos resultará muy difícil. Justo cuando estaban debatiendo si persuadir al pelirrojo de que no actuara todavía o seguir directamente al pelirrojo y atacara a los extraterrestres. Las siguientes palabras del extraño eliminaron directamente su enredo. Ante la declaración del pelirrojo de que estaba listo para luchar por su vida, Kishuo nos molestó en prestar atención. Lo vi hablando en voz alta. Miao, casi deberías haber dominado las habilidades con la espada que te acabo de enseñar, ¿verdad? Justo a tiempo, un oponente viene a la puerta. Deberías pelear con él. Solo para fortalecer tu memoria. Después de escuchar las palabras de Kishuo, Miao, que estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, de repente abrió los ojos en este momento. Luego, saltó, sus agudos ojos apuntaron instantáneamente a su oponente. Bastados. ¿Qué enemigo tan poderoso? Dio la casualidad de que en la última batalla, por diversos escrúpulos, no pusimos todas nuestras fuerzas y no pudimos decidir el ganador. Aprovechemos esta oportunidad para decidir el ganador directamente. Pensando en esto, Miao de repente sacó el cuchillo negro de su espalda y vio a Baixi volando hacia abajo. Una mirada escalofriante. Bajo el estímulo de la primera de las seis técnicas de Weian, Hingan Jituan, la energía dominante se transformó directamente en una espada de 50 metros. La espada es tan fuerte como una montaña, con el poder de dividir la montaña Wasan, y corta hacia Shanks que no está muy lejos. Con este golpe, Miao no se contuvo y se activó toda la energía dominante de su cuerpo. En el momento en que se formó la espada, abrumó la escena con un poder abrumador. Aquellos que estaban cerca de Daogan instantáneamente pusieron los ojos en blanco y se desmayaron. Incluso algunas personas que estaban lejos no pudieron moverse debido al poder de este movimiento. Mucha gente incluso se arrodilló en el suelo, aterrorizada. Ante el golpe de Miao, el rostro del involucrado, Shanks, cambió drásticamente. ¿Es este Miao? ¿Cuándo se volvió tan fuerte? Cuando tuve una batalla conmigo mismo no hace mucho, él todavía era más débil que yo. ¿Por qué se ha vuelto tan poderoso ahora? El uso de esta fuerza dominante y el poder de este movimiento en realidad superó mi evasión divina. ¿Por qué sucede esto? Aunque Shanks estaba conmocionado y confundido en ese momento, no tuvo tiempo para pensar profundamente. La velocidad de ataque de Miao que era muy rápida y el rango cubierto por sus movimientos también era muy amplio, lo que no le daba ninguna posibilidad de esquivar. Él sólo puede resistir. Entonces, reunió sus fuerzas nuevamente y blandió su espada ferozmente. Sintoísmo. El ki dominante llegó la energía de la espada y golpeó hacia la banda dao que estaba cortando con fuerza. Estallido. Un sonido impactante sonó en el cielo sobre Malinfando. La colisión de dos fuerzas es como chispas que golpean la tierra. Rebosante de poder dominante, la belleza roja y negra explotó. Los espectadores a su alrededor fueron directamente arrojados por esta fuerza. Algunos incluso se desmayaron en el acto. Esto muestra cuán sorprendente es la colisión de estos dos movimientos. Sin embargo, lo que es aún más sorprendente es el resultado de la colisión entre los dos movimientos. Después de mostrar su actitud dominante, la mujer pura y talentosa bajó de la escena. Miauke estaba en el campo sosteniendo un cuchillo negro y manteniendo una mirada fría. Del otro lado, el pelirrojo Shanks estaba arrodillado sobre una rodilla, con la espada occidental Griffin colgando del suelo. Había una herida muy aterradora en su pecho. Grandes áreas de sangre brotaron de las heridas, instantáneamente enrojeciendo el suelo frente a él. Una escena así salvó directamente a todos los presentes. ¿Qué está pasando? ¿Será que el pelirrojo Shanks perdió? Justo cuando todos estaban en shock y confusión, Miauke dijo. Shanks, pierdes. Shanks dijo con voz ronca. Sí. Perdí. No esperaba que se volvieran tan fuertes después de no verse durante unos días. Ni siquiera puedo agarrar tu cuchillo. Finalmente, ¿lo has recibido? Si no te hubieras detenido, ¿me habrías cortado todo el cuerpo por la mitad? ¿Qué? Al escuchar esto, todos los presentes abrieron los ojos al instante. No solo perdió Shanks el pelirrojo, sino que Miauke finalmente retiró sus fuerzas. Si no hay fuerzas y la red se rompe, ¿el individuo morirá con cien golpes? El cuerpo será cortado en dos autos. ¿Miauke es tan fuerte? Por un momento, todas las miradas se volvieron hacia Miauke, queriendo obtener su respuesta. Solo escuche a Miauke decir con calma. Eres mi mejor amigo y no puedo soportar verte morir. Silbido. Al escuchar tal respuesta, todos los presentes no pudieron evitar respirar aire frío. Aunque Miauke no respondió directamente a la pregunta de Shanks. Pero lo que dijo fue suficiente para demostrar que Miauke realmente se detuvo en el último momento. De hecho se detuvo en el último momento del duelo. ¿Qué confianza tiene en su propio poder? Oh, eso no está bien. El poder de combate de Miauke era originalmente inferior al de Shanks. Pero ahora Shanks no puede vencer a Miauke. Pensando en esto, los ojos de todos de repente se volvieron hacia Kishu o los ojos de todos mostraron una mirada de fanatismo. Lo que dijo este extraterrestre es verdad. Él realmente puede ayudarnos a mejorar nuestra efectividad en el combate. No solo los frutos del diablo que desarrolló en sus reencarnaciones anteriores. Puede ayudar a cualquiera a mejorar su poder de combate en cualquier momento y en cualquier lugar. Al pensar en esto, todos los presentes de repente se emocionaron. Si pudiera obtener orientación de personas de otros mundos, ¿podría también tener el poder de lucha de los cuatro emperadores? No. Equivocado. Después de recibir orientación de personas de otros mundos, debería tener un poder de combate que supere a Shizao. El poder de combate supera al de los cuatro emperadores. ¿Qué tan poderoso tiene que ser eso? Pensando en esto, todos los presentes inmediatamente perdieron la compostura y alguien inmediatamente comenzó a gritar. Outlander, eres mi dios. De ahora en adelante, estoy dispuesto a respetarte como rey, y el idioma chino cumplirá todos tus deseos. Por favor, dame alguna orientación y ayúdame a mejorar mi fuerza. Este fuerte grito fue como abrir brilletes. Las personas que originalmente estaban preocupadas y temerosas comenzaron a expresar sus opiniones después de escuchar este canto. Uno por uno, expresaron su deseo de rendirse. Uno tras otro, le pidieron consejo a Kishuo y le pidieron a Hishian que los ayudara a mejorar su poder de atracción. El entusiasmo de la multitud incluso infectó a Garp, Warring States y otros. En ese momento, sus corazones ya estaban conmocionados. ¿Seguimos queriendo derrotar a los extraterrestres y expulsarlos de nuestro mundo? Parece que no es necesario. Porque no hay forma de vencerlo. En lugar de humillarte, es mejor arrodillarte y dejar que personas de otros mundos te enseñen a hacerte más fuerte. Después de eso, si a los extraterrestres no les desagrada, y si tienen la habilidad, incluso están dispuestos a seguirlos a todos los mundos. Ve a miles de mundos que son más poderosos que el de ellos para adquirir conocimientos. ¿En cuanto a la conquista mundial? Jeje. Váyase al diablo con el gobierno mundial. Queremos seguir a gente de otros mundos para ver las estrellas y el mar. Pensando en esto, los estados en guerra, Garp y otros ya nos mostraron reservados y gritaron uno tras otro. Gente de otros mundos, por favor denme algún consejo y ayúdenme a mejorar mi poder de combate. Capítulo 66 DIN Felicitaciones al anfitrión por conquistar XXX y ganar 3000 puntos de desarrollo. DIN Felicitaciones al anfitrión por conquistar XX y ganar 8000 puntos de desarrollo. Las notificaciones del sistema en mi mente seguían sonando, llenando toda mi cabeza al instante. Los sonidos frecuentes casi hicieron explotar la cabeza de Kishuo. Inmediatamente le pidió al sistema que desactivara el mensaje. En este momento, casi todos en todo malinfando fueron conquistados por Kishuo. Incluso aquellos que no han sido conquistados todavía están emocionados en este momento. Al ver esto, Kishuo asintió con satisfacción. Bien. Parece que mi plan es correcto. Si esta tendencia continúa, creo que pronto podremos unificar pacíficamente al mundo entero. Aún así, Kishuo no lo olvidó. No aceptó de inmediato la solicitud de todos y no ayudó a todos a mejorar sus capacidades de desarrollo. Después de todo, si les resulta muy fácil mejorar su fuerza, entonces no aprovecharán en absoluto la oportunidad que se les presenta y algunas personas incluso la darán por sentado. Algunas personas incluso pueden pensar que les estoy rogando, o que me estoy lamiendo la cara y tomando la iniciativa para ayudarlos a mejorar su fuerza. Debido a esta consideración, ante la actitud entusiasta de todos, Kishuo dijo con calma. Lo siento, no soy una buena persona. No los ayudaré a todos a mejorar su fuerza. Lo que quiero ayudar es a aquellos que, después de alcanzar la cima de su fuerza, les resulta difícil mejorar y su poder de combate no se puede mejorar. Después de todo, solo personas así son dignas de mi acción. En cuanto a aquellos que ni siquiera pueden derrotar al Shichibukai, no vengan a mí. Tengo energía limitada y no perderé el tiempo con alguien que ni siquiera puede derrotar al Shichibukai. En otras palabras, si quieres que te ayude a desarrollar frutas del diablo y nuevos poderes de combate. Al menos debes derrotar al Shichibukai primero. En cuanto al Shichibukai, después de derrotar a más de 50 retadores, puedes venir a mí en 610. Te ayudaré a mejorar tu fuerza, para que puedas alcanzar un nivel más alto basado en tu fuerza original. Por supuesto, también puedes ver el vídeo de exposición. Mira mi desarrollo de las frutas del diablo. Quizás te inspire mi proceso de desarrollo de las frutas del diablo, y tal vez puedas despertar y desarrollar el nuevo poder de las frutas del diablo tú mismo. En realidad, espero que puedas ver mi comprensión y desarrollo de las frutas del diablo en el vídeo de exposición, y luego puedas encontrar nuevas formas de desarrollar frutas Sadoku por tu cuenta. En lugar de esperar a que te ayude a desarrollar tus habilidades. Después de todo, soy solo una fuerza externa. ¿Cómo puede ser más real el poder que comprendes y desarrollas? Creo que deberías entender esto. Está bien, eso es todo. El resto lo pueden entender ustedes mismos. A partir de hoy estaré sirviendo en el cuartel general del ejército. Si lo has descubierto y quieres volverte más fuerte, puedes venir a verme al cuartel general de la marina. Sin embargo, solo veo a tres personas cada día. En cuanto a quienes son las tres personas que ven todos los días, depende de Azei Miao decidir. Después de eso, con un destello de su cuerpo, Kishuo voló directamente con su espada y entró al nivel superior del cuartel general de la marina. Después de que Kishuo se fue, el cuadrado de Lulingxianguo de repente se emocionó. Realmente quieren ver gente de otros mundos de inmediato y dejar que los ayuden a mejorar su fuerza. Pero. En este momento, Shichibukai y otros, naturalmente, no permitirán que estas personas vean personas de otros mundos. Si a estas personas se les permite reunirse, ¿qué harán? Como resultado, el Shichibukai tomó medidas una tras otra y todas estas personas fueron expulsadas del palacio. En ese momento, el mariscal de la armada Sengoku y Edward de Barba Blanca se pusieron de pie. Detuvieron el alboroto. Después de que estas dos personas se levantaron, todos los presentes guardaron silencio. Después de todo, todos los que aparecieron en Marinefando, aparte de la marina, eran miembros de los piratas de Barba Blanca. El resto es el Shichibukai. Después de todo, antes de que apareciera el vídeo expuesto, la marina originalmente planeó ejecutar Fire Fistace en público. Y Edward de Beard vino a rescatar a Aze con su gran flota. Para evitar que Aze fuera rescatado, la armada no solo movilizó a 100.000 marines de élite, sino que también convocó a todos los Shichibukai. Por lo tanto, todo Malinfando en este momento era de estos dos partidos. Después de que los líderes de estas dos fuerzas se presentaron, la actividad en el lugar se fue calmando gradualmente. Luego, liderados por la marina, Sengoku, Garp, el Teniente General E, los tres generales de la marina y otros. Liderados por los piratas, Barba Blanca, Marco, Diamonhoz y otros. La Emperatriz, Mon Lid Moria, Tirantmo y otros encabezados por Shichibukai. Liderados por los prisioneros, Irju de la Lluvia, el Rey del Mal y otros. Varias fuerzas se sentaron juntas y comenzaron a discutir quién debería ser ignorado a continuación. En ese momento, los piratas de Big Mom, los piratas de Kaido, el comandante en jefe Keyboard Com, el líder del ejército revolucionario Loni y otras fuerzas estaban relativamente lejos. Por lo tanto, todavía estaban de camino hacia aquí y no aparecieron en Malinfando. Por lo tanto, Malinfando solo cuenta con estas fuerzas por el momento. Al ver a los líderes de estas fuerzas reunirse para discutir, los rostros de las cinco estrellas viejas y los caballeros de Dios escondidos entre la multitud instantáneamente se pusieron feos. ¿Qué quieren decir? ¿Estás planeando rendirte a los extraterrestres? En tal escena, el enojado Hulaoxin y otros casi revelaron sus verdaderas identidades y los mataron a todos. Sin embargo, tenían miedo del poder de las personas de otros mundos, por lo que no tomaron medidas. Después de eso, silenciosamente se hicieron a un lado y contactaron al rey del mundo, Im. Señor, deberías haber visto la situación en la escena. Está completamente fuera de control. ¿Qué debemos hacer? Al principio hubo silencio al otro lado del teléfono y, después de un momento, llegó la voz de Im. Encuentra una manera de hacer que Meowth me vea sin que los forasteros lo sepan. Después de que Kishue ingresó al cuartel general de la marina, Meowth también se fue. 0-1, 40, 10, 0-2, 30, 94, 16, 20, 60. Sin embargo, no abandonó Malinfando, sino que encontró a Shanks. En ese momento, Shanks ya no tenía el buen humor de los cuatro emperadores. La herida en el pecho fue muy horrible. Aunque el médico del barco había envuelto el cuerpo con una gasa, todavía manaba sangre. Esta es una lesión causada por la energía dominante. La energía dominante restante en la herida debe eliminarse antes de que la herida pueda sanar. Sin embargo, en este momento, Shanks parecía haber sufrido un gran golpe. Miró al cielo con los ojos en blanco. No tenía poder mental para expulsar su energía dominante. Si la energía dominante restante no era expulsada a tiempo, Shanks probablemente lo haría. Perder sangre. Muerte por demasiado. Ante esta situación, Beckman y otros miembros de la tripulación estaban muy ansiosos. Justo cuando estaban pensando en formas de ayudar a Shanks a deshacerse de la aquí restante, llegó Miauk. Al ver esto, Beckman y otros inmediatamente sacaron sus armas y estuvieron en alerta, listos para actuar en cualquier momento. Como si Miauk no hubiera visto sus acciones, se acercó a Shanks sin estar preparado y luego salió para eliminar la energía dominante restante del oponente. Después de ver a Miauk, Shanks volvió en sí. Miró directamente a Miauk y soltó. ¿Por qué? Aunque la pregunta no estaba clara, Miauk sabía lo que preguntaba la otra parte. Solo escúchelo decir, porque quiero ser más fuerte. Shanks sonrió miserablemente, ¿hacerse más fuerte? ¿Para volverse más fuerte, renuncias siquiera a tu propio mundo? ¿Estás dispuesto a ver tu mundo ser gobernado por extraterrestres? Miauk dijo, en realidad, todos estábamos equivocados. Lo que el extraterrestre quiere no es gobernar y esclavizar nuestro mundo. Al contrario, ha estado buscando una manera de abandonar nuestro mundo. Al escuchar esto, Shanks finalmente tuvo una expresión en su rostro. ¿Dejar nuestro mundo? Miauk dijo, sí. Nuestro mundo es sólo un punto de apoyo para personas de otros mundos. No permanecerá en nuestro mundo por mucho tiempo. Después de todo, su objetivo final es el mundo exterior. Ir a un mundo más apasionante, más amplio y más ilimitado que el nuestro. Es sólo que, por alguna razón, está temporalmente atrapado en nuestro mundo. En las reencarnaciones anteriores, pensó que podía irse siempre y cuando eliminara el máximo poder de combate de nuestro mundo. Pero no esperaba que hubiera una voluntad mundial en nuestro mundo. Utilizó sus propias habilidades para atrapar a personas de otros mundos en nuestro mundo. Más tarde, a través de nueve vidas de intentos, personas de otros mundos finalmente encontraron una manera de abandonar nuestro mundo. Quiere ayudar a los pueblos indígenas de nuestro mundo, es decir, a nosotros, a mejorar nuestra fuerza. Entonces usa nuestro poder para derrotar la voluntad del mundo. De esta manera, podrá deshacerse del enredo de la voluntad del mundo y abandonar nuestro mundo. Mangos. Punto punto punto. ¿Crees que lo creo? Esto es una tontería. Es Miauk quien se está engañando a sí mismo. Shanks quiso refutar, pero Miauk dijo primero. Sé que todo lo que dije fue inventado por mí. Sin embargo, me convencí por esta razón. Porque he experimentado personalmente el poder de personas de otros mundos. Es realmente terriblemente fuerte. Si el poder de combate de la gente corriente es el de las luciérnadas, entonces somos la luna brillante. Para la gente corriente, somos terriblemente fuertes. Pero para nosotros, la gente de otros mundos es como el sol abrasador, un sol deslumbrante y abrasador. Frente a él, no podemos brillar en absoluto. Nuestra fuerza y la de él no están al mismo nivel en absoluto. ¿Sabes qué? Cuando me enfrenté a su diez mil espadas regresando a la secta, el sentimiento de desesperación me hizo dudar de mi propia fuerza por primera vez en mi vida. Al mismo tiempo, también me dio el mayor deseo de poder. Antes de esto, nunca había tenido un deseo tan fuerte de volverme más fuerte. También fue a partir de ese momento que me di cuenta de que la gente todavía puede controlar un área de calentario tan grande. También fue desde esa época que creí que además de nuestro mundo, hay mundos y estrellas más poderosos en el universo. También fue a partir de ese momento que sentí una fuerte necesidad de dejar nuestro mundo y vagar por el mundo. Si quieres dejar nuestro mundo, solo puedes controlar un poder más fuerte. Y solo la gente de otros mundos puede hacer esto. Entonces, elegí rendirme, elegí rendirme a personas de otros mundos y elegí rendirme al poder. Shanks, déjame preguntarte, si tuvieras el poder de dejar este mundo, ¿dejarías el nuestro e irías a un mundo más fuerte y más amplio? ¿O quedarte en nuestro mundo y ser el rey del mundo? Mangos. Punto punto punto. Después de pensar por un momento, Shanks dio la respuesta. Dejaré nuestro mundo e iré a un mundo más fuerte y más amplio. Miau casintió, sí, yo también. Inmediatamente después preguntó, ahora, ¿entiendes por qué tomé esa decisión? Vamos. Shanks no habló, aunque entendía, todavía no podía entender. Al ver esto, Miau dijo con calma. El movimiento que te atacó hace un momento, cuando finalmente me detuve, solo usó el 70% de mi fuerza. ¿Pero lo sabes? Me han enseñado seis movimientos como el de ahora. Y cada uno de los próximos cinco movimientos es más poderoso que el de ahora. Ahora solo he aprendido dos movimientos. Con solo estos dos movimientos, estoy seguro de derrotar a las cinco estrellas viejas e incluso a los caballeros de Dios. Al escuchar esto, Shanks abrió mucho los ojos. Solo usó el 70% de su fuerza para derrotar la evasión divina que usó con todas sus fuerzas. Lo más importante es que habrá cinco movimientos más poderosos más adelante. En este momento, Shanks finalmente se conmovió. Si tuviera tal poder en mis manos, ¿no podría dejar este mundo y viajar a un mundo más fuerte? Pensando en esto, Shanks inmediatamente luchó y comenzó a lastimar las heridas de Ba. Ahora tiene un gran interés por la gente de otros mundos. Quería conocer gente de otro mundo. Quiero ver si los extraterrestres son tan mágicos como dijo Miauk. Al ver esto, Miauk asintió con satisfacción. Además de Shanks, Sengoku, Gap y otros también estaban discutiendo quién debería ir primero a encontrarse con los extraterrestres el primer día. Después de todo, cuanto antes los veas, antes podrás recibir orientación de personas de otros mundos y antes podrás volverte más fuerte. Para estas personas, el deseo de poder está por encima de todo lo demás. Por eso, todo el mundo quiere conocer gente de otros mundos lo antes posible. Por esta cuota, esta gente incluso tuvo una gran pelea. Justo cuando todos estaban discutiendo, alguien de repente exclamó. Inmediatamente después, alguien gritó. Mira el vídeo de exposición. ¡Guau! Resulta que la fruta Men Men se puede desarrollar de esta manera. En un instante, los ojos de todos fueron atraídos por el vídeo de luz cálida. Vídeo de exposición. Kishuo se esconde en el CP9, acompaña a los botes de Remus Califa en la Ciudad del Agua durante el día y duerme en la cama de la Emperatriz Hancock por la noche. Los días transcurrieron libre y libremente. Sin embargo, este tipo de vida no duró mucho. Ese día, un subordinado informó que Nico Robin apareció en la Ciudad del Agua. Cuando recibió la noticia, Kishuo supo que sus buenos días habían terminado. Su vida desenfrenada en el CP9 también terminó aquí. Disfruté del servicio de la belleza. La mujer más bella del mundo también lo ha experimentado. Es hora de completar la misión y poner fin a esta reencarnación. Pensando en esto, Kishuo inmediatamente comenzó a buscar rastros de los piratas de sombrero de paja. Aparece Nico Robin, indicando que los piratas de sombrero de paja también están aquí. Para Luffy, el hijo destinado, Kishuo, naturalmente, no lo dejará ir 0-6. Después de todo, derrotarlo te dará 8 millones de puntos de desarrollo. Estos puntos de desarrollo son suficientes para desarrollar la mayoría de las habilidades de la fruta de la puerta. Por supuesto, el requisito previo es que Luffy despierte el poder del dios del Solnica. Para Kishuo, que ya está familiarizado con la conducción, esto es muy sencillo. Entonces, inmediatamente usó el poder de Gate Thruid para capturar a Luffy y su tripulación. Atraparlos es fácil. Usó directamente la fruta Men-Men para abrir una puerta en sus cuerpos y luego sostuvo sus órganos internos en sus manos. Con este método, el grupo protagonista fue capturado fácilmente. Después de atrapar a estas personas en el sótano de su bar, Kishuo comenzó a matar a Zoro, Sanji, Nami y otros miembros de la tripulación frente a Luffy. Los ojos de Luffy se abrieron mientras veía cómo mataban a sus amigos cercanos uno por uno. Las emociones de ira continuaron acumulándose en su mente. Finalmente, después de matar a Chopper, Luffy finalmente estalló y despertó por completo el poder del dios del Solnica. Después de despertar el poder del dios del Solnica, Kishuo no lo minó. Usando directamente el poder de Gate Thruid para abrir la puerta al infierno. En el momento en que se abrió la puerta del infierno, dos figuras, una blanca y otra negra, salieron por la puerta del infierno. Cuando aparecieron estas dos personas, todos en el mundo real quedaron atónitos. Yo, 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 no estoy deslumbrado, ¿verdad? El blanco y el negro son impermanentes. ¿Por qué salieron blanco y negro Wuchan y los demás? Podría ser que lo que abrieron los extraterrestres fue la puerta al infierno. Esto. ¿No es el infierno un mundo legendario? ¿Cómo podría realmente haber un infierno en este mundo? Si el infierno es real o falso, la pregunta clave no es esta. La pregunta más crítica es que el fruto de la puerta de los extraterrestres en realidad puede abrir la puerta al infierno y convocar a los seres legendarios en el infierno. Esto es lo más aterrador. Capítulo 67 Todos estaban conmocionados, la escena que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes. Pero después de salir por la puerta del infierno, blanco y negro Wuchan llegó primero al forastero. El extraterrestre no dijo nada, pero señaló a Luffy, quien había despertado el poder del dios del Solnik andó muy lejos. Al ver esto, blanco y negro Wuchan inmediatamente corrió hacia Luffy sin decirle una palabra. Al ver esto, Luffy usó directamente el poder del dios del Solnik and todo el suelo se convirtió en caucho. Inmediatamente después, ejerció su ridículo poder y bombardeó la impermanencia en blanco y negro. Sin embargo, los ataques de Luffy no tienen ningún efecto sobre la impermanencia en blanco y negro. Blanco y negro Wuchan esquivó fácilmente su ataque. Entonces, blanco y negro Wuchan actuaron juntos, uno seduciendo el alma y el otro apoderándose del alma. En solo un instante, el alma de Luffy fue arrebatada y Black Noite Wuchan lo arrastró directamente a la puerta del infierno, dejando solo a Tokyu, que no tuvo alma por un tiempo. Después de que blanco y negro arrastraron el alma de Luffy a la puerta de la reencarnación, la puerta de la reencarnación que exudaba un aura aterradora desapareció por completo. Después de que la puerta de la reencarnación desapareció, Kishuo inmediatamente se quedó sin aire. ¡Mierda! Esta puerta a la reencarnación no siempre puede estar abierta. Es tan agotador. La puerta del infierno solo se abrió por menos de 10 segundos, y Kishuo, que tenía un cuerpo indestructible, jadeaba de cansancio. De esto podemos ver cuánta energía se necesita para abrir la puerta al infierno. A pesar de esto, Kishuo estaba extremadamente feliz. Así que finalmente sabe cómo usar la puerta del infierno. Después de usar la habilidad a nivel conceptual de Dorf Ruit para abrir la puerta al infierno, Lishian puede comunicarse con el infierno. Mientras haya criaturas en el infierno, él puede convocarlas. Cuanto más fuerte sea la criatura que invoques, mayor será el coste. En ese momento, Kishuo no sabía esto, por lo que casualmente convocó la impermanencia en blanco y negro más famosa del infierno. Afortunadamente, el blanco y el negro son impermanentes. Si se convocara a seres poderosos como el rey del infierno o el Bodhisattva Xity Barba, Kishuo probablemente perdería todo su poder en un instante. Incluso si solo tomó 10 segundos convocara la impermanencia en blanco y negro, casi llegó al calentario puro segundo de Higumechan y Galaxis Factory. Afortunadamente, estos dos eran muy poderosos y eliminaron instantáneamente a Luffy, quien había despertado al dios Solmica. De lo contrario, Kishuo no sabe en qué se convertirá si espera un poco más. Después de este incidente, Kishuo también entendió el uso de la puerta del infierno. La próxima vez que abras la puerta del infierno, podrás convocar a 100 fantasmas esa noche. O convocar al perro del infierno de 3 cabezas. Incluso puede convocar directamente los 18 niveles del infierno 1x1, arrojando al oponente al infierno para sufrir tortura. En resumen, una vez que se abre la puerta del infierno, se pueden utilizar varios métodos para torturar y matar al oponente. Por supuesto. Después de que se abre la puerta del infierno, además de convocar a las criaturas del infierno, también puedes arrojar todo lo que hay en el mundo real al infierno. Por ejemplo, deje que la puerta del infierno genere succión directamente y aspirela. En cuanto a lo que sucede después de entrar al infierno, jeje. Mientras cierres la puerta del infierno, incluso si no mueres, no podrás escapar durante tu vida. La misma razón. Lo mismo ocurre con la apertura de las puertas del cielo. Se pueden convocar ángeles para luchar. ¿Qué pasa con los serafines, los ángeles de 12 alas, etc.? Todos pueden ser convocados. De la misma manera, también puedes usar Gate Thruid para abrir la puerta Nantian. Si se abre la puerta Nantian, se convocará a demasiados combatientes. Después de todo, Nantianmen conduce directamente a la corte celestial. En el cielo, hay demasiados dioses de la guerra, como el dios espíritu gigante, Neza, Leicenzi y Yanjian. En un pequeño mundo pirata, no hay necesidad de dejar salir a estas personas. Es simplemente un desperdicio de recursos. Por supuesto, con la fuerza actual de Kishu, probablemente podría abrir la puerta del sur como un portal al cielo, Si se puede abrir de manera casual, está bien. Por lo tanto, Kishu no abriría la puerta Nantian a menos que fuera absolutamente necesario. Después de advertirse a sí mismo en secreto, Kishu puso el asunto en su corazón y comenzó a verificar cuántos puntos de desarrollo había obtenido esta vez. Esta vez, todos los miembros del grupo protagonista, incluido Luffy, el hijo del destino, fueron asesinados. Por tanto, obtuvo directamente más de 10 millones de puntos de desarrollo. Usando estos puntos de desarrollo, Kishu primero desarrolló su cuerpo indestructible a su estado máximo. Inmediatamente después, el alcance de la habilidad de Men Men Fluid se desarrolló a 500 kilómetros. En un radio de 500 kilómetros, puedes abrir la puerta y entrar a un espacio diferente a voluntad. También puedes viajar entre diferentes espacios a voluntad. En otras palabras, ahora puede viajar libremente en un radio de 500 kilómetros. Después de hacer todo esto, Kishu dejó de fingir y se preparó para cazar piratas, continuar acumulando puntos de desarrollo y desarrollar aún más las habilidades de Gate Thruit. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta aérea e ir a los piratas de Barba Blanca, Luffy, miembro del CP-9, se acercó. Luffy quiere detener a Kishu. Kishu no le dio ninguna oportunidad. Abre la puerta del infierno directamente y tírala a la distancia. Así, el arma asesina más despiadada en la historia del CP-9, conocida como la más fuerte en 800 años, desapareció. Después de deshacerse de Luffy, Kishu usó el poder de Gate Thruit para ir al nuevo mundo y encontró a los cuatro emperadores del mar que gobernaban el mar. Frente a los cuatro emperadores del mar, Kishu podría abrir la puerta al infierno o abrir la puerta al cielo, y convocar criaturas del infierno y del cielo para luchar contra estos cuatro emperadores. Al mismo tiempo, también estaba ayudando de lado, abriendo el ano, haciendo que su familia estuviera constantemente delgada e incapaz de luchar con tranquilidad. Con métodos tan repugnantes, la puerta de este sutra está abierta de par en par. Después de matar a los cuatro emperadores que gobernaban el mar, Kishu llegó directamente al cielo sobre la tierra santa de Mariejoia. Sin decir una palabra, abrió la puerta del infierno directamente encima de Mariejoia. En un instante, toda Mariejoia fue envuelta por un viento lúgubre. Varios fantasmas aullaron en el viento oscuro. Una fuerza de succión interminable salió de la puerta del infierno, succionando directamente la tierra santa Mariejoia. Inmediatamente después, bajo los ojos horrorizados de todos en el mundo real, toda Mariejoia, junto con parte del continente Tierra Roja, fue absorbida directamente por la puerta del infierno. Cuando la puerta del infierno desapareció, toda Mariejoia desapareció con ella. Al mirar esta escena, todos en el mundo real quedaron completamente atónitos. ¿Es este el verdadero poder de Gate Fruit? ¿Pueden los humanos todavía controlar tal poder? Sabiendo que los extraterrestres eventualmente gobernarán y esclavizarán al mundo entero. Sin embargo, nunca pensé que personas de otros mundos terminarían sus vidas de esta manera. Justo cuando todos todavía estaban horrorizados por el poder de la fruta Menmen controlada por Kishuo. La voz de la voluntad del mundo volvió a resonar en todo el mundo. La exposición de la quinta reencarnación del extraterrestre ha terminado. En este momento, los extraterrestres ya tienen el poder de matar a todos y destruir el mundo entero. Nadie ni ninguna fuerza en el mundo entero puede resistirlo. Al final, los extraterrestres gobernaron y esclavizaron fácilmente al mundo entero. Al escuchar esta voz, todos en el mundo real guardaron silencio. La gente de otros mundos es terriblemente fuerte. Al mismo tiempo, la ciudad de Pangú estaba entre las flores. El rey del mundo, In, parecía aburrido. Parro. Entiendo. Morí sin siquiera mostrar mi cara. Jeje. Yo también estoy borracho. Un total de cinco reencarnaciones quedaron expuestas. En cada reencarnación, la tierra santa de María Jo acabó siendo destruida. Sin embargo, en cada vida, yo, el rey del mundo, nunca aparecí. En otras palabras, los extraterrestres destruyeron el mundo cinco veces. Cinco veces, yo, el rey del mundo, nunca tuve la oportunidad de aparecer. Nadie en todo el mundo sabe que en su mundo hay un rey del mundo real que controla el mundo entero. Al norte. Soy yo, el rey del mundo, tan descarado. Parecía deprimido. Al mismo tiempo, Bruno, que estaba huyendo porque perdió ante Lucy, inmediatamente dijo emocionado. Resulta que mi fruta Men Men es tan poderosa. Es una pena que no tenga los talentos de personas de otros mundos, así que no puedo desarrollar mis verdaderas habilidades. De lo contrario, no tendríamos que huir ahora. Mirando a Bruno con cara de arrepentimiento, Califa con una figura de rejilla a su lado dijo. No tenemos que huir ahora, ¿verdad? Ahora solo necesitamos encontrar personas de otros mundos. Según mi familiaridad con personas de otros mundos, él no debería rechazar nuestra rendición, ¿verdad? ¿Eh? Esta es una buena idea. Pensando en esto, todos inmediatamente miraron a Lucky. Lucky todavía estaba practicando mucho y los ignoró. Al ver esto, todos en el CP9 no tuvieron más remedio que callarse y dejar de hablar. Entonces, ya fuera Califa o Bruno, en ese momento, ya habían tenido pensamientos diferentes en sus corazones. Por otro lado, Kishu, que estaba en el cuartel general de la Marina, parecía feliz. La quinta reencarnación terminó y todas las habilidades que obtuvo en la quinta vida le fueron devueltas. En otras palabras, ahora puede abrir las puertas del cielo y del infierno en cualquier momento y en cualquier lugar, e incluso puede abrir cualquier puerta. Desafortunadamente, el sistema no proporcionó las coordenadas de los cielos y del mundo. De lo contrario, no necesita el sistema en absoluto. Con la habilidad de la fruta de la puerta, puede hacerse cargo de las 10.000 cartas de todos los cielos por sí mismo. Pero no importa, después de que las siguientes cuatro reencarnaciones estén expuestas, y después de que obtenga todas las habilidades de la fruta del diablo que dominará en las próximas cuatro reencarnaciones, podrá completar con seguridad la misión de la última vida y luego abandonar este mundo. De hecho, Kishuwa ha podido completar la tarea de la reencarnación en su décima vida y unificar pacíficamente al mundo entero. Sin embargo, ahora no tiene prisa por completarlo. Porque teme que después de completarlo, el sistema lo envíe directamente a otros mundos. Entonces, todas las habilidades que adquirió en las reencarnaciones que aún no han sido expuestas no podrán ser retroalimentadas. Entonces él está esperando. Espere hasta que las próximas cuatro reencarnaciones queden expuestas y todas hayan terminado. De esa manera podrá completar la misión de esta vida y dejar este mundo. No mucho después de que terminara la quinta reencarnación, la sexta reencarnación de Kishuwa comenzó a quedar expuesta. Ahora comienza la exposición de la experiencia de reencarnación de la sexta vida de personas de otro mundo. Extranjero. Kishuwa. Identidad en la sexta vida. Pirata. La sexta vida posee la fruta del diablo. Fruta de instrumentos musicales. En el espacio del sistema, cuando Kishuwa eligió que la fruta del diablo que tenía en su sexta vida era la fruta del instrumento musical, una sonrisa pervertida apareció en sus labios. Jeje. ¿Alguna vez has oído hablar de la canción de la Tauh negro que se toca en el Suona? ¿Nunca has oído hablar de eso? Muy bien. Pronto experimentarás el placer de bailar en una Tauh. Capítulo 68 La sexta reencarnación de extraterrestres comienza a revelarse oficialmente. Al escuchar la información sobre la sexta reencarnación de extraterrestres del World Will, todos en el mundo real comenzaron una vez más una acalorada discusión. ¿Fruta de instrumentos musicales? ¿Por qué no he oído hablar de esta fruta del diablo? ¿Es otra fruta del diablo desconocida y de nicho? Oye, 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 solo porque eres un ignorante y no has oído hablar de ello, no significa que otros tampoco hayan oído hablar de él. La fruta de instrumento musical no es una fruta del diablo nicho. El actual propietario de la fruta del instrumento musical es Aiminabu. Este nombre me suena familiar. Déjame decirte que es una de las 11 supernovas de la generación del mal. Es tan famoso como sombrero de paja Luffy, Trake, Kid, Lau y otros. Se dice que no hace mucho luchó contra el almirante por usarino en las islas Chambord. ¿Cómo puede una fruta del diablo como esta ser un nicho si puede luchar con un almirante? TCH Es tan emocionante. Suena como si fuera muy poderoso. En realidad, las habilidades de Aiminabu son solo promedio. La habilidad que obtuvo al comer la fruta del instrumento musical es muy simple. Puede convertir cualquier parte de su cuerpo en un instrumento musical. Luego, tocar el instrumento genera ondas sonoras que provocan diversos ataques y daños al objetivo. Hasta ahora no he encontrado nada poderoso en esta fruta. ¿Qué? Pregúntame por qué lo sé tan claramente. Porque soy el dueño de la fruta del instrumento musical, Aiminabu. Después de ser herido por el almirante por usarino en las islas Chambu, aún no se ha recuperado por completo y todavía se está recuperando de sus heridas. Ahora tengo mucha curiosidad por saber cómo la gente de otros mundos desarrollará las habilidades de la fruta del instrumento musical. Porque en mi opinión, he desarrollado la habilidad del fruto del instrumento musical al extremo. Es casi imposible desarrollar otras habilidades. Al escuchar el discurso de Aiminabu, la gente común que ya había sido conquistada por los extraterrestres inmediatamente respondió sin estar convencida. Un, si no puedes hacerlo tú mismo, no niegues que otros tampoco pueden hacerlo. Así es. Algunas personas dijeron antes que Dorfruid y Splitfruid son frutas de basura. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que, con el poder de estas frutas del diablo, personas de otros mundos han conquistado a todos los mejores expertos del mundo, ya sean los mejores consumidores de frutas del diablo o los mejores de tres colores. Mata a todos los poseedores dominantes y gobierna el mundo entero. Creo que esta vez los extraterrestres harán lo mismo. Sí, sí. Ahora no tengo dudas sobre la capacidad de las personas de otros mundos para desarrollar frutas del diablo. Ahora solo tengo curiosidad por saber cómo la gente de otros mundos desarrollará los frutos de los instrumentos musicales. Me pregunto cuál será el fruto del instrumento musical que eventualmente desarrollarán personas de otros mundos. Que comience rápidamente la sexta reencarnación. No puedo esperar a ver cómo los forasteros se convertirán en la fruta del instrumento musical. En medio de las expectativas de innumerables personas en el mundo real, la sexta reencarnación finalmente ha comenzado. Al igual que las reencarnaciones anteriores, Kishuo estranguló a Iminapu cuando aún era un bebé y luego se convirtió en un bebé para reemplazarlo. Después de eso, siguiendo la trayectoria de crecimiento del oponente, obtuvo con éxito la fruta del instrumento musical. Desafortunadamente, cuando obtuvo la fruta del instrumento musical, el rey pirata Roger ya había sido ejecutado públicamente. Por lo tanto, no existe forma de obtener este super pack regalo para novatos. Pero no importa, Kishuo llegó silenciosamente al mar de China Oriental mientras Lufino se había hecho a la mar, y resolvió primero el rey del mar costa afuera y obtuvo 400.000 puntos de desarrollo. Aprovechando estos puntos de desarrollo, esto hasta que se desarrolló la canción del portador de la taúd negro. Si comes la fruta del instrumento musical, no solo dominarás varios instrumentos musicales. Al mismo tiempo, varias partes del cuerpo también pueden convertirse en diferentes instrumentos musicales. Según la apariencia de Aimin Aku, es ridículamente feo después de transformarse en varios instrumentos musicales. Por lo tanto, Kishuo no adoptó esa forma, sino que preparó varios instrumentos musicales en su cuerpo. Cuando quieras tocar, simplemente dibuja el diagrama del instrumento de aire. La canción del ataúd negro que le pidió al sistema que desarrollara no es solo música. Cuando se reproduce esta pieza musical, el poder de la música evolucionará hasta convertirse en seis hombres negros cargando un ataúd y bailando. Al ritmo de la música, el oponente inconscientemente seguirá los pasos de baile y entrará al ataúd. Después, se generará poder corrosivo en el ataúd, corroyendo directamente el cuerpo del oponente hasta convertirlo en huesos blancos. Por supuesto, no importa si el oponente tiene una gran fuerza de voluntad y no está dispuesto a hacerse cargo y entrar en el ataúd. Porque los seis hombres negros que llevaban el ataúd actuarían. ¿Lo obligarán a meterse en el ataúd? Este es el verdadero poder de Black Coffin Bearing Song. Debido a que este movimiento es tan poderoso, se consumieron 300.000 puntos de desarrollo al desarrollarlo. Los 100.000 puntos de desarrollo restantes se utilizaron para desarrollar el producto utilizando los movimientos y habilidades originales de Atú. Ahora mismo. Música de combate. Utiliza ondas sonoras para provocar diversos ataques y daños al objetivo. Scraper Slash. Utiliza ondas sonoras para cortar al objetivo. Scratcher Explosión. Utiliza ondas sonoras para provocar explosiones en el objetivo. Después de completar todo esto, los puntos de desarrollo de Kicking casi se utilizan. El siguiente paso es cazar piratas, ganar puntos de desarrollo y luego usar los puntos de desarrollo para desarrollar habilidades de combate más sólidas relacionadas con los instrumentos musicales. El primer objetivo que Kishuo quiere cazar es, naturalmente, Crocodile, uno de los Shichibukai, el usuario capaz de Shazafruit que ocupa la entrada a la gran ruta. Esta vez, Kishuo no se detuvo en Whiskey Peang ni fue a buscar a la princesa Weiwei. En cambio, fue directamente a Arabasta y encontró a Crocodile. No digas tonterías, no me preguntes cómo lo convertí en energía. Solo necesitas saber que vine a ti para matarte. Crocodile se rió enojado ante las palabras de Kishuo. Jaja, ¿están tan locos los nuevos piratas de hoy? ¿Sabes quién soy? ¿Te atreves a decir que estás aquí para matarme? Kishuo dijo. Por supuesto que sí. El famoso cocodrilo, el verdadero líder del estudio barroco. La verdadera mano negra que lidera la rebelión en el reino de Arabasta. Al mismo tiempo, también sé el verdadero propósito de venir a Arabasta. Sin embargo, te aconsejo que te rindas. Lo que estás buscando no está en la fundación de Arabasta. Al ver a la otra parte contar sus secretos en detalle, la expresión de Crocodile cambió instantáneamente. ¿Me estás investigando? ¿Quién eres? En ese momento, Crocodile entró un poco en pánico. ¿Quién es la otra parte como sabes todo sobre ti? ¿Será que la marina se está investigando a sí misma en secreto? De lo contrario, ¿quién más tendría tanta energía y sería capaz de conocer claramente todos sus secretos? Justo cuando Crocodile entraba en pánico, Kishuo dijo, no te investigué. La razón por la que conozco tu información es solo una coincidencia. ¿En cuanto a quién soy? Mi nombre es Kishuo. Soy un pirata novato que acaba de hacerse a la mar. Soy un usuario con la capacidad de usar la fruta del instrumento musical. Buscarte o investigarte es, naturalmente, hacerte un nombre. Después de todo, tú eres el Shichibukai. Matarte será suficiente para hacerme famoso en el mar. Al escuchar a Kishuo decir esto, Crocodile exhaló un suspiro de alivio. Siempre y cuando no seas el objetivo de la marina. Entonces, volvió a estar alerta. Parece que realmente me he aflojado durante este periodo. Ser investigado por un nuevo pirata dejó todo claro, pero en realidad no sabía nada al respecto. Fue solo después de que la otra parte me encontró que desperté. Parece que tendré que usar mis señales de advertencia de ahora en adelante. Mientras pensaba, Kishuo ya había comenzado a actuar. Lo vi sacar su suona y comencé a tocar la canción de la Tau del Hombre Negro. Café, bip, bip, bip. El fuerte sonido de suona sonó en el desierto. Al escuchar el sonido de la suona de la otra parte, Crocodile se rió a carcajadas. ¿Una persona con habilidades frutales para instrumentos musicales? ¿De qué sirven esas habilidades de la fruta del diablo? ¿Tocar un instrumento de viento? ¿Para qué se pueden utilizar los instrumentos musicales? Justo cuando Crocodile se burló de la sobreestimación de sus propias habilidades por parte de la otra parte, no pasó mucho tiempo antes de que dejara de reír. Porque sintió que algo andaba mal. ¿Qué está pasando? Sin embargo, mientras la otra parte tocaba la suona, seis personas negras aparecieron de la nada. Estos seis hombres negros vestían uniformes negros, gafas negras y rostros fríos. Además, los seis llevaban sobre sus hombros lo que parecía ser un ataúd de madera muy pesado. ¿Eh? ¿Qué forma es esta? ¿De dónde vinieron estas seis personas? ¿Dónde estaba escondido hace un momento? ¿Cómo podría aparecer de la nada? Justo cuando estaba desconcertado, las seis personas comenzaron a girar rítmicamente al ritmo de la música. Mientras se retorcía, también sacudió el ataúd que llevaba sobre sus hombros. El pesado ataúd parecía no ser nada en sus manos, volando arriba y abajo de manera formal. Los ojos de cocodrilo quedaron completamente atraídos por los movimientos de estos seis hombres negros. Todas las mentes inconscientemente siguieron el ataúd volando arriba y abajo. Debido a que su mente estaba centrada en el ataúd, no se dio cuenta de que su cuerpo estaba bailando al ritmo de la música sin que él se diera cuenta. Y, mientras saltaba, se acercó al ataúd. Era como si hubiera algo en el ataúd que lo atraía y le hacía querer acercarse. Esta escena sorprendió directamente a todos en el mundo real. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Así es. ¿No están los extraterrestres tocando instrumentos? ¿Cómo podrían convocar estas cosas? ¿Seis hombres negros y un ataúd? ¿Qué clase de combinación mágica es esta? Esta es la primera vez que veo tal combinación. Sí, es realmente extraño. Además de ser extraño, ¿no notaste que algo andaba mal con la Limited Ring Company? Bueno, si hay algo mal, creo que hay algo muy mal en esta música. Correcto. ¿Tú también lo notaste? Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Sí. Creo que esta música suena muy mal. No sé qué tipo de instrumento es este. Aunque el sonido que hace es muy alto, me da una sensación de inframundo. Sí, sí. Eso es lo que se siente. En el momento en que escuché esta música, sentí ganas de acostarme. Así es. Pensé que era el único que se sentía así. Me alevió saber que tú también te sentías así. Hablando de eso, ¿qué tipo de instrumento es este para extraterrestres de otros mundos? ¿Por qué la música que toca es tan cautivadora? No lo sé. Esta es la primera vez que veo este tipo de instrumento. No parece ser un instrumento familiar para nosotros. Es relativamente impopular. No importa cuál sea el instrumento, lo que importa es qué tipo de letalidad puede producir el instrumento. Con un instrumento así, la música suena un poco intrusiva, pero aparte de eso, no parece haber ningún. Tiene otra letalidad. Sí, si este es el caso, ¿cómo deberían los extraterrestres matar a Crocodile? Después de todo, la fuerza de Krikdal es aterradora. Puede derrotarlo simplemente confiando en la música. Maldita sea. ¿Qué tipo de operación es esta? Krokdal, ¿por qué tomó la iniciativa de acostarse en el ataúd? Espera un minuto. ¿Por qué siento que Krikdal no se acostó voluntariamente? Se siente como si alguien lo hubiera engañado. ¿Qué está sucediendo? Justo cuando todos en el mundo real parecían confundidos, la escena que sucedió a continuación una vez más sorprendió a todos con escalofríos en la espalda. Pero vieron a Cocodrilo tirado en el ataúd y el tablero del ataúd estaba cerrado. El ataúd originalmente pacífico de repente comenzó a temblar violentamente. Inmediatamente después, Crocodile resonó en todo el cielo. Sentí como si me hubiera topado con la cosa más aterradora del mundo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay en el ataúd? Para realmente asustar al Shichibukai de esta manera. Capítulo 69 Mundo pirata, en realidad. Todos miraron el vídeo expuesto sobre sus cabezas con horror en sus rostros. Los extraterrestres utilizaron el poder de la fruta del instrumento musical para crear un instrumento musical que nadie había visto antes. Después, la música que tocaba con sus instrumentos musicales era tan encantadora para los oídos. Incluso provoca escalofríos por la columna de forma inconsciente. Lo más importante es que al tocar este instrumento, los extraterrestres convocaron a seis personas negras que llevaban el ataúd de la nada. Estos seis hombres negros cargaron el ataúd y bailaron rítmicamente al ritmo de la música. Una escena tan extraña hizo que todos los presentes jadearan de horror. Sin embargo, aún están por llegar cosas más aterradoras. Crocodile Crocodile, uno de los Shichibukai, siguió el ritmo de la música y bailó con los pasos de los seis hombres negros. Saltando, tomó la iniciativa de asistir a la gran sesión de fotos de seis personas negras haciendo piedras. Al ver esto, los seis hombres negros abrieron el tablero del ataúd con un entendimiento tácito. Inmediatamente después, Crocodile se acostó en el ataúd por iniciativa propia. Después de acostarse en él, seis hombres negros aprovecharon para cubrir el tablero del ataúd. Esta escena asustó directamente a todos los presentes. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Crocodile tomó la iniciativa de entrar al ataúd? ¿Había algo en el ataúd que le atraía? ¿O hace más fresco dentro del ataúd? ¿Cuándo adquirió este hábito? Justo cuando todos estaban desconcertados, el grito de Croc Dalnan surgió repentinamente del ataúd bien cerrado. ¿Era como si hubiera algo aterrador dentro del ataúd? Inmediatamente después, el ataúd comenzó a temblar violentamente. Obviamente, era Crocodile quien luchaba violentamente, tratando de salir del ataúd. Desafortunadamente, ya es demasiado tarde. Después de entrar en el ataúd, Crocodile regresó al continente. Al ver que en realidad yacía en el ataúd, se sobresaltó de inmediato e inmediatamente salió corriendo del ataúd en forma elemental. Sin embargo, antes de que pudiera convertirse en un elemento, una enorme fuerza de succión surgió del ataúd. Inmediatamente después, innumerables palmas transformadas de energía negra brotaron de todas las direcciones del ataúd. Al igual que la hermana Tarso, lo agarró con fuerza y quiso arrastrarlo hacia la oscuridad. En ese momento, Croc cayó. Luchando desesperadamente por escapar. Instó a todas sus fuerzas a transformarse en elementos y quiso salir corriendo. Sin embargo, el poder de succión y los tentáculos negros en el ataúd son muy malignos. Incluso si Crocodile se convierte en arena. Sin embargo, todavía no pudo escapar del ataúd. Porque es mi fuerza de succión y los tentáculos succionan directamente la arena elementalizada con fuerza, evitando que se escape. Sintiendo todo esto y sintiendo que su cuerpo poco a poco se estaba corroyendo, Crocodile dejó escapar el rugido más desesperado. Sin embargo, su rugido fue rápidamente cubierto por el sonido de la suona. 610 Kishuo afuera, después de escuchar sus gritos, tocó la suona aún más alegremente. Los seis hombres negros que llevaban el ataúd bailaron aún más emocionados. En sólo 10 segundos, el grito de cocodrilo desapareció. Después de sentir la situación de la otra parte en el ataúd, Kishuo guardó la suona. Al mismo tiempo, seis hombres negros también abrieron las tablas del ataúd y le dieron la vuelta. Cuando voltearon el ataúd, algo cayó. Al mirar lo que cayó del ataúd, todos los que vieron las elecciones primarias de Yuan Yuan presionaron sus rostros y dieron decenas de pasos hacia atrás. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando? ¿Esqueletos? ¿De quién son estos huesos? Son de cocodrilo. No es esto, imposible. ¿Cómo podría una persona viva convertirse en un esqueleto después de entrar en el ataúd? ¿No hay alguna criatura infernal y aterradora en el ataúd? No, no, no. Este definitivamente no es el esqueleto de cocodrilo. Después de que una persona muere, es imposible que se convierta directamente en huesos en tan poco tiempo. Krokdal debe haber sido trasladado a otro lugar. Olvídalo. Deja de engañarte. Todo el ataúd fue volteado hace un momento y no había nada más adentro. Además, ¿has visto el esqueleto con claridad? La mano izquierda del esqueleto es un gancho de hierro. ¿No es la palma de cocodrilo? Es esto. ¿Es verdad? ¿Es este realmente el esqueleto de Solopdar? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué tipo de habilidad es esta? ¿Cómo pudo una persona viva convertirse en un esqueleto en tan poco tiempo? ¿Qué tipo de poder es este? ¿Es el poder que puede tener la fruta del instrumento musical? ¿No es este tipo de poder demasiado pervertido? ¿Fruta de instrumento musical? ¿Cómo se puede relacionar con el ataúd? ¿Puede un instrumento musical desconocido reunir el poder de una persona tan poderosa? Esto no tiene nada que ver con la fruta del instrumento musical. Sí. Durante las reencarnaciones anteriores, las habilidades demoníacas desarrolladas por personas de otros mundos eran increíbles, pero estaban más o menos relacionadas con las frutas del diablo. Pero esta vez, no estoy de acuerdo con el desarrollo de frutos para instrumentos musicales. Un instrumento musical puede convocar a seis negros y una tau. Además, hay una herramienta de alfiler que se puede usar en cualquier momento, el extraño poder de cuatro. Realmente no estoy de acuerdo con el hecho de que Musical Instrument Fruit haya desarrollado tal habilidad. Es una tontería no estar de acuerdo. Es inútil que no estés de acuerdo. Si no estás de acuerdo, solo demuestra que tienes pocos conocimientos. Si no sabes lo suficiente, no demuestres tu falta de conocimiento haciendo comparaciones tontas aquí. ¿Aún no puedes aceptar el método de desarrollo de combinar el extraño poder de una fruta de instrumento musical y una tau? Entonces déjame preguntarte, ¿has pensado en la fruta de goma que eventualmente se convirtió en la forma de fruta humana, la bestia fantasma Nika? ¿Qué tiene que ver Nika, el dios del sol, con la fruta de caucho? ¿Pero no se desarrolló Luffy al final? Entonces, a veces el nombre de una fruta del diablo no significa necesariamente la misma habilidad. A veces puede resultar engañoso. Depende de si puedes captar con precisión la esencia de la fruta del diablo. Ahora parece que personas de otros mundos debieron haber descubierto la habilidad de las frutas de los instrumentos musicales, por lo que desarrollaron tales habilidades. Una explicación razonable. Todos en el mundo real dejaron de hacer ruido, aparentemente aceptando esta explicación. Como resultado, todos comenzaron a tener una nueva comprensión de la capacidad de la fruta del diablo. Por otro lado, Kishuo también estaba muy emocionado después de matar con éxito a Crocodile en la sexta reencarnación. No esperaba que este movimiento mío fuera tan poderoso. De hecho, mató a Crocodile fácilmente. Al principio pensé que requeriría algo de esfuerzo, pero no esperaba que fuera tan simple. Después de matar a Crocodile, se mapearon muchos puntos de desarrollo según la presión. Por ello, desarrolló dos canciones de guerra, Monkey Playing y Forbidden. Cuando se reproduce la canción anterior en el Suona, se pueden invocar 100 fantasmas que caminan en la noche. Cuando suena la última canción, se puede invocar al fantasma de la boda. Ambas son habilidades de combate. Contando el anterior, Kishuo ahora tiene las habilidades de lucha de una versión de café. De hecho, hay varias canciones de batalla sobre Suona. La suegra entra en el canto de formación, la luz de Buda brilla por todas partes, la música sánscrita llama a la vida, etc. Ambas son poderosas pistas de batalla. Desafortunadamente, Kishuo actualmente tiene muy pocos puntos de desarrollo para desarrollar estas pistas. Pero no importa. Después de matar a un Shichibukai, podemos desarrollar Monkei y Maku. A continuación, están otros seis Shichibukai, cuatro emperadores del mar y sus cuadros, así como los tres generales de la marina, el ejército revolucionario, las cinco viejas estrellas y otras personas poderosas. Si matas a todas estas personas, deberías poder desarrollar las canciones de combate y control de fuerza que deseas. Al pensar en esto, Kishuo volvió a emocionarse. Inmediatamente dejó a Rabasta y se dirigió directamente al campo de batalla. Quiere jugar un gran partido en las Islas Champu. Poco después, casi las once supernovas de la Generación del Mal llegaron a las Islas Champu. Wanlufi, el hijo del destino, incluso chocó con el dragón celestial en la cima. Pídale directamente al cuartel general de la armada que envíe al almirante de la armada Wangdui a la fuerza científica de la armada para arrestarlo. En ese momento, Kizaru era una supernova con una patada y fue derrotado por Siab durante ese periodo. Ahora, ahí Minapu se ha convertido en Kishuo, y Kishuo definitivamente no permitirá que Kizaru patee una supernova. Justo a tiempo, usé mi azul para tocar a Kizaru. Veamos cuál es mejor, el fantasma del vestido de novia o el simio amarillo. Pensando en esto, Kishuo fue directamente a las Islas Champu. Oh sí. A medio camino de las Islas Champu, Kishuo de repente pensó en algo. Todavía falta algún tiempo para que las supernovas se reúnan en las Islas Champu. Fui allí temprano y esperé allí aburrido. En lugar de hacer esto, es mejor ir a otro lugar para divertirse primero. Como quería divertirse, lo primero en lo que pensó Kishuo fue, naturalmente, en la Emperatriz Hancock. Después de todo, su apariencia está calificada como la de la mujer más bella del mundo. ¿No sería una lástima no poder dormir? De hecho, para los hombres, no importa si la otra persona es bella o no. Principalmente reputación. Al igual que en algunas novelas de fantasía, artes marciales o históricas en línea, la mujer más talentosa, la mujer más bella, etc. Son todas el objetivo de los hombres, Klaq. ¿Los hombres los persiguen por su talento? No, es por su fama. Después de todo, cuando los hombres se jactan juntos, si dices que te has acostado con 100 mujeres, los demás no reaccionarán en absoluto. Sin embargo, si dices que te acostaste con Yang Mi, los demás definitivamente te mirarán con envidia. Y felicitarte por tu comportamiento y llamar directamente al 666. De la misma manera, si te acuestas con innumerables mujeres, los demás no pensarán que es gran cosa. Sin embargo, si dices que te has acostado con la mujer más bella del mundo y que ella también es Emperatriz, los demás definitivamente te mirarán con envidia. Después de todo, los hombres son criaturas vanidosas. Kishuo no es una excepción. Entonces, giró a mitad de camino y corrió hacia la isla hija donde estaba la Emperatriz. Aunque Daugter Seas Land se encuentra en una zona sin viento, los barcos comunes no pueden navegar allí. Sin embargo, no es un problema para Kishuo. Primero utilizó 100.000 puntos de desarrollo para desarrollar la música de fondo de Norteast Rain Sister. Luego, capté un Neptune en la zona sin viento y luego puse Sister Rain BGM para este Neptune. Cuando Kishuo tocó el DJ rítmico, Aikian Lei instantáneamente se volvió enérgico. El barco que tiraba de Kishuo navegó salvajemente en la zona sin viento. No puedo parar, no puedo parar en absoluto. Al ver esta escena, la audiencia en el mundo real quedó instantáneamente confundida. ¿Qué está sucediendo? ¿El extraterrestre se ha transformado en DJ? Esta música es tan emocionante. Aunque la música es interesante, ¿cómo podría escucharlo un rey del mar? ¿Por qué tiraría de su bote y correría salvajemente en la zona sin viento? No lo sé. ¿Es esta también la habilidad del fruto del instrumento musical? No he oído hablar de música. ¿La fruta del arma aún puede controlar a los Neptunes? ¿Qué diablos está pasando? ¿Hay alguien que pueda verlo y presentarse y explicarlo? Eso es todo, ¿alguien puede acercarse y explicar? Déjame explicarte, aunque soy una niña. La que se puso de pie para explicar fue Uta que tenía la fruta de la canción. El poder de la música es infinito. Puede afectar las emociones de otras personas y aliviar el dolor de las personas. El canto tiene esta habilidad. De la misma manera, la música interpretada por instrumentos musicales también tiene esta habilidad. Dado que la música puede afectar las emociones de otras personas, también debería poder controlar las emociones de otras personas. Creo que los extraterrestres usaron esta habilidad para controlar la clase Neptuno. Después de escuchar esta explicación, todos parecieron entender pero no entender. Aunque no entendieron la explicación, todos ya no estaban confundidos y comenzaron a esperar a ver qué otras habilidades pueden desarrollar personas de otros mundos usando la fruta del instrumento musical. En este momento, el vídeo está expuesto. Kishuo usó el Seakin para cruzar la zona sin viento y llegó a Lauter Island. Ante el gobierno de Lauter Island que nunca permitía que los hombres fueran a la isla, Kishuo no los complació. Primero, se coló en secreto en el baño de la Emperatriz y luego desarrolló el Puente Anne. Cuando la Emperatriz desnuda encontró a alguien apareciendo en su baño, inmediatamente se enfureció. Porque es muy probable que la otra parte vea el secreto que llevas en la espalda. Entonces, ni siquiera tuvo tiempo de ponerse la ropa e inmediatamente activó la fruta dulce para petrificar a Kishuo. Sin embargo, Kishuo interpretó a Nebrich un paso por delante de ella. Don 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 don. Frente a esta canción, que incluso los perros al borde del camino se arrepintieron de escuchar, las emociones de la Emperatriz llevaron instantáneamente a sus ministros a la canción. Cuando era joven, fue capturado por el pueblo Tianlong y le vino a la mente todo el trato inhumano que recibió allí. Ese sentimiento de impotencia y agravio hizo que las lágrimas brotaran de las comisuras de sus ojos inconscientemente. Ese fue el acontecimiento pasado más oscuro e insoportable de su vida. Era una pesadilla en la que se despertaba tarde en la noche pero en la que no se atrevía a pensar. Es una pesadilla que quiere olvidar toda su vida. Sin embargo, esto que tanto intentó olvidar le vino a la mente poco a poco debido a la música tocada por Kishuo. Especialmente cuando tocaba el Matoukin, esta emoción alcanzó directamente un clímax y un sinfín de arrepentimientos la abrumaron directamente. Debido a que la emoción era tan abrumadora, al final, la Emperatriz no pudo soportarlo más y se desmayó. Cuando su cuerpo estaba a punto de caer al suelo, Kishuo estiró los brazos y la abrazó por la cintura. ¡Eh! Muy resbaladizo. Muy húmedo. Se siente genial. Kishuo sabía que Hancock se arrepentiría, pero no esperaba que se arrepintiera tanto. Emociones tan grandes incluso hicieron que la Emperatriz con un poder dominante y dominante se desmayara. De esto podemos ver cuán profundo es su arrepentimiento. Después de que la Emperatriz se desmayó, Kishuo no se aprovechó de ella, sino que la puso en la cama y esperó en silencio a que se despertara. No es que Kishuo sea un hombre amable que mantiene la tranquilidad. Simplemente porque creo que el acto de recoger cadáveres es vergonzoso. Eso debería ser algo que agrade a ambas partes. La otra parte es como un cerdo muerto, ¿te estás divirtiendo sin ningún propósito? Debido a esto, Kishuo esperó a que Hancock se despertara. Mientras Kishuo esperaba, todos los espectadores en el mundo real se llenaron de lágrimas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lloro inconscientemente cuando escucho música tocada por personas de otros mundos? Yo también. Escuchar esta música me recuerda a la noche de verano cuando tenía 18 años. Obviamente, mientras tomé la iniciativa, puedo vivir una vida feliz con mi amor de la infancia, pero me perdí esa hermosa relación debido a mi timidez. Yo también. Ese año, tuve una pelea con tres pequeños terratenientes. Mientras explotara, podría vencer a los terratenientes hasta el manantial. Desafortunadamente, me preocupé demasiado y terminé perdiendo por completo. Lo que otros lamentan es su relación, pero lo que tú lamentas es el juego. Estar enfermo. El arrepentimiento original fue que perdí ese sentimiento instantáneamente debido a tal discurso. Todos rápidamente salieron de su estado de arrepentimiento. Después de todo, hay una pantalla, por lo que los sentimientos del público no son profundos. La más profunda es la emperatriz Hancock. Sin embargo, cuando Hancock se despertó, no estaba tan furiosa como Kishue imaginaba. Al contrario, reinaba un silencio inusual e incluso había una sensación de alivio. Al ver esto, Kishue supo que ya había fallecido. Después de escuchar tu música, la otra persona debería liberarse a ese pasado insoportable. En este caso, ¿deberíamos tocar Yunan Dasong? ¿Los dos no podían dejar de pelear? Capítulo 70 Usando la fruta de la canción, Kishue le tocó a Nebrich a la emperatriz Hancock en su sexta vida, una canción que incluso los perros al borde de la carretera se arrepintieron de haber escuchado. Después de escuchar esta canción extremadamente emotiva, la emperatriz se vio sumergida en un pasado insoportable. Más tarde, debido a que sus cambios de humor eran demasiado fuertes y su mente demasiado inestable, se desmayó. En este sentido, Kishue no se aprovechó de ella, sino que la abrazó, la puso en la cama y luego esperó a que se despertara. Después de un tiempo, Hancock se despertó. Kishue originalmente pensó que la otra parte estaría furiosa por esto, e incluso podría tomar medidas directamente para dar de alta a este hombre del hospital. Sin embargo, inesperadamente, la emperatriz no solo no estaba enojada, sino que la mirada en sus ojos hacia Kishue contenía una emoción compleja que no se podía ver a través de ella. Después de calmar su mente, la emperatriz preguntó. ¿Quién eres? Kishue dijo. Mi nombre es Kishue. Soy un pirata novato y también un usuario con la capacidad de usar la fruta del instrumento musical. ¿Una persona con habilidades frutales para instrumentos musicales? Murmuró la emperatriz para sí misma, y luego levantó la cabeza. Tu habilidad es muy especial. De hecho, puedes movilizar las emociones de otras personas. La música que tocaste provocó la escena más insoportable en mi corazón. Al principio, todas estas cosas deberían estar podridas en mi corazón. Son cosas en las que no quiero pensar en mi vida. Al mismo tiempo, también es algo que quiero olvidar en mi vida. Al principio pensé que lo había hecho. Pero, bajo la influencia de tu música, me di cuenta de que no lo hice. No solo no lo logré, sino que se convirtió en mi demonio interior y ya no me tortura todo el tiempo. Al principio pensé que este incidente sería una pesadilla de la que nunca volvería. Simplemente no esperaba conocerte. Tu música afectó mis pensamientos y sacó a relucir todos los recuerdos enterrados en lo más profundo de mi corazón. Al principio pensé que estos recuerdos me harían colapsar. Sin embargo, lo que no esperaba era que después de este recuerdo, la confusión en mi corazón desapareciera. Bajo tu música, me siento aliviado. Aliviar no significa que he olvidado el pasado, sino que he salido del atolladero del pasado. Déjame perder por completo mis demonios internos. Ahora me siento extremadamente relajado, más relajado que nunca. Gracias. De lo contrario, no sé cuándo podré salir de la sombra del pasado. Kishuo. Punto punto punto. Al escuchar la explicación de la Emperatriz Hancock, el departamento de producción pareció cálido. ¿Tu explicación es un poco descabellada? La razón por la que toqué esta canción Anne Bridge es porque esta pieza musical puede despertar mejor las emociones de otras personas. Por eso juega. El propósito de la actuación no es hacer que Hancock se sienta aliviado. Fue simplemente porque no pudo encontrar ninguna otra música que pudiera controlar a la otra persona para que se acostara con él voluntariamente, así que simplemente encontró una canción al azar. Simplemente no esperaba que esta canción tuviera un poder mágico tan grande. La explicación es demasiado descabellada. No sé si alguien lo cree. No importa. No importa que sea exagerado. Primero encuentra una manera de acostarte con la otra persona. Porque Kishuo ayudó a la Emperatriz Hancock a resolver la pesadilla en su corazón. Por lo tanto, la Emperatriz estaba enamorada de Kishuo. Junto con las dulces palabras de Kishuo y el poder de la música que puede calmar el alma. Pronto la Emperatriz se enamoró. Y Kishuo también luchó con éxito con la Emperatriz. Durante la batalla, Kishuo tuvo una idea repentina. Recuerda una canción llamada Yunan Song, que es una canción controlada. Cualquiera que escuche esta música saltará incontrolablemente. No sólo puede saltar, sino que también puede saltar en círculos mientras carga cosas. Si este es el caso, entonces cuando pelee con la Emperatriz, ¿puedo tocar esta música y hacer que la Emperatriz se balancee rítmicamente? Tan pronto como surgió esta idea, Kishuo se interesó al instante. De todos modos, no pasa nada, sólo inténtalo. Entonces, inmediatamente interpretó Yunan Menku. Después de escuchar esta música, el rostro de la Emperatriz cambió instantáneamente. Espera un minuto. Kishuo, ¿qué me hiciste? ¿Por qué mi cuerpo se mueve inconscientemente? Apaga la música, estamos peleando, será muy peligroso. No puedes intimidarme así. Frente a la súplica de misericordia de la Emperatriz, Kishuo se interesó aún más. La música siguió sonando. Al escuchar esa música, la Emperatriz saltó aún más feliz y no pudo detenerse en absoluto. La Emperatriz Hancock no sólo no pudo detenerse, sino que en el mundo real, todos los que escucharon esta música saltaron inconscientemente. Mientras bailaba, inconscientemente comencé a girar imágenes. Sólo fue cuestión de dar vueltas y al final, incluso cargó algunas cosas sobre sus hombros. No sé por qué, pero después de escuchar esta música, siempre quiero bailar inconscientemente. Yo también, no puedo parar en absoluto. Aunque me ordené detenerme rápidamente en mi corazón, todavía me negué a escucharme. Es como si mis músculos no fueran míos, tomé la iniciativa de bailar con la música. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué tipo de música es esta? ¿Cómo puede ser tan mágica? ¿Dónde están las personas con la habilidad de cantar frutas? ¿Puedes salir y explicarnos? La música es la forma de arte que mejor expresa emociones y toca el corazón de las personas. Alguna música tiene el poder de sorprender a la gente. La música que toca el extraterrestre, junto con su condición de usuario de frutas de instrumentos musicales, debería ser algo normal controlar con fuerza nuestros latidos musculares. Está bien, entiendo la razón, pero ¿puedes bajarme primero? Me siento incómodo al ser cargado sobre tus hombros ahora mismo. Aunque todos querían dejar las cosas sobre sus hombros, simplemente no pudieron hacerlo. La música no para y el baile no para. De esta manera, fueron controlados directamente por los extraterrestres y bailaron durante casi dos horas. ¿Es este extraterrestre tan poderoso? ¿De verdad peleó con la emperatriz durante dos horas? De esta manera, Kishuo se lo pasó genial jugando en casa de la emperatriz y no pudo evitar extrañar a Shu. Finalmente, cuando supo que era casi la hora, saltó de mala gana de la cama de la emperatriz. Después de eso, se despidió de Angkot con un beso, dejó la isla hija y se dirigió directamente a las islas Champú. En ese momento, las islas Champú ya eran una mezcla de cosas. No solo se ha reunido una gran cantidad de piratas que quieren ingresar al nuevo mundo. Al mismo tiempo, también hay una gran cantidad de armada aquí para evitar que los piratas causen problemas. En ese momento, todas las supernovas que vinieron de todo el mundo y de la primera mitad de la gran línea estaban reunidas aquí. Entre ellos, el más arrogante es, naturalmente, Luffy, el hijo del destino. Aunque debido a la aparición de Kishuo, el grupo protagonista no compró electricidad y disparó a Crocodile en la mansión a lava. Sin embargo, sus aventuras fueron muy parecidas a las anteriores, excepto que Arabasta estaba desaparecido. Después de que el grupo protagonista llegó hasta las islas Champú, para rescatar a su buena amiga Kemi, la sirena en la casa de subastas, Luffy asaltó el dragón celestial. Inmediatamente después, la situación en todas las islas Champú se volvió inmediatamente tensa. Innumerables armadas comenzaron a capturar a los piratas. Este asunto fue reportado directamente al cuartel general de la armada. Para lidiar con este grupo de piratas arrogantes y dar una explicación a los dragones celestiales, el mariscal de la armada Sengoku envió directamente al general Kizaru y sus tropas científicas para capturar al culpable, sombrero de paja Luffy. La apariencia del general Kizaru sigue siendo muy coqueta. Aparecen balas de cañón en las islas Chambord. Al ver esta forma de aparecer, Porus Alino en el mundo real parecía avergonzado. Si el extraterrestre no imitará su apariencia en la segunda reencarnación, tal vez otros encontrarían esta situación muy sangrienta. Sin embargo, en la segunda reencarnación, personas de otros mundos lo imitaron. Todos en el mundo vieron esta escena. Si aparece así ahora, los demás sentirán que está imitando a alguien de otro mundo. La gente se reirá de ti. Efectivamente. Después de ver la apariencia de Kizaru, la gente en el mundo real sonreirá con complicidad. Pero pronto dejaron de reírse. Según la trama original, después de que Kizaru entró en las islas Champú, fue el primero en encontrarse con supernovas como Drake, Aukins y Apu. Y resuélvelos uno por uno. Sin embargo, el actual Aiminapu no es la operación anterior. En cambio, se convirtió en Kishu, un extraterrestre de otro mundo. El propósito de la llegada de Kishu aquí es cazar al almirante de la marina. Por lo tanto, cuando Polusalino aterrizó por primera vez en las islas Champú, Kishu tomó la iniciativa de saludarlo. Almirante Polusalino, finalmente lo estamos esperando. Mirando al apuesto y extraño pirata frente a él, Panlin Opsin dijo afectuosamente. ¿Eres tú? ¿Escucha lo que dijiste, estás aquí esperándome? Al escuchar esto, Kishu preguntó con curiosidad. ¿Conoce mi identidad? Polusalino dijo, por supuesto que lo sé. Después de que mataste a Crocodile, recibimos la noticia y recopilamos toda la información sobre ti. Eso es todo. Kishu asintió de repente. No esperaba que la marina fuera tan rápida. Parece que he subestimado el poder de la marina. Aún así, Kishu todavía no se lo tomó en serio. No importa cuán poderosa sea la marina, ¿de qué sirve? De todos modos no descubrirán su verdadera identidad. Pensando en esto, Kishu dejó de decir tonterías y tomó medidas directamente contra Polusalino. Lo vi transformarse directamente en un Suona y luego Jugekian. Mientras sonaba la música penetrante, el poder de la música condensó a una fantasma femenina con un vestido de rovia rojo. Después de que apareció el fantasma de la boda, bajo el control de Kishu, ella mató a Polusalino directamente. Al ver esta escena, todos en el mundo real se sorprendieron. Y ve. ¿Qué está pasando? ¿Cómo apareció este fantasma de la boda? Seis hombres negros aparecieron al frente llevando el ataúd, y ahora apareció una fantasma con un vestido de novia. ¿Por qué todas estas frutas de instrumentos musicales convocan tales cosas? ¿Sigue siendo esta una fruta de instrumento musical? Llama la fruta del inframundo. Así es. En esta reencarnación, el desarrollo de frutos de instrumentos musicales por parte de personas de otros mundos es lo que más no puedo entender. Yo también. No importa cuán anormales fueran las habilidades de las frutas del diablo desarrolladas por personas de otros mundos, al menos estaban relacionadas con las características de las frutas del diablo. Sin embargo, no puedo ver los frutos de los instrumentos musicales desarrollados en esta vida. No entiendo por qué hay seis negros cargando el ataúd cuando suena un instrumento musical. No entiendo por qué aparece el fantasma de una mujer casada. Aunque estos seres son muy poderosos, no parecen tener nada que ver con la fruta del instrumento musical. Sí. Siento lo mismo. Siempre siento que la gente de otros mundos se siente un poco incómoda con el desarrollo de frutas para instrumentos musicales. ¿Sabes por qué no estás contento? ¿Por qué? Porque las habilidades desarrolladas por personas de otros mundos tocan nuestros puntos ciegos. El poder que ejerce es demasiado extraño para nosotros. Debido a que es tan desconocido, ni siquiera tenemos una forma de defendernos. Solo podemos dejarnos guiar por esta habilidad. Por eso tenemos una sensación de impotencia. El sentimiento de impotencia de no saber defenderse de fuerzas extrañas. Este sentimiento de impotencia nos hace sentir incómodos. Después de escuchar este análisis, todos entendieron de repente. Bien. Eso es lo que se siente. Este extraño poder es realmente demasiado impotente para ellos. Ni siquiera sé cómo afrontarlo. Después de comprender esto, todos miraron el vídeo de exposición con los ojos muy abiertos, queriendo ver cómo los extraterrestres derrotaron al almirante al final. En el vídeo expuesto, Kishuo tocó y convocó a la reina del fantasma del vestido de novia. El fantasma del vestido de novia fue inmediatamente a matar a Porusalino. Al mirar al fantasma femenino envuelto en una ondulante energía yin, Mon Glinuasayino eligió confrontarla de frente. En cambio, se transformó directamente en elementos y se preparó para convertirse en luz para esquimarse. Al ver esto, Kishuo controló directamente al fantasma de la boda para que le arrojara el hijab rojo en la cabeza. El satén rojo brillante se elevó en la tormenta. Instantáneamente se convirtió en una cortina que cubría el cielo y se agregó directamente y con la coordinación necesaria. Inmediatamente después, el fantasma de la boda extendió la palma de su mano y la cerró con fuerza, e inmediatamente se escucharon los gritos de Porusalino debajo del hijab rojo. Lo vi convertirse en luz y correr, tratando de escapar. Lástima. Este hijab rojo es el arma fantasma natal de Wedding el Ghost. Si se usa con toda su fuerza, puede envolver todas las islas Chambord. No importa cuán fuerte fuera Porusalino, no podía decirlo. Al final, bajo la insistencia del fantasma de la boda, Porusalino fue directamente refinado hasta convertirlo en un charco de sangre. Una escena así sorprendió a todos. ¡Maldita sea! ¿Qué clase de habilidad es esta? ¿Cómo podía ser tan pervertido? No fueron sólo los espectadores del mundo real los que se horrorizaron. Al mismo tiempo, Hawkins y otras supernovas en las islas Champú también estaban muertas de miedo. ¡Maldita sea! ¿Qué le pasa a este chico? El hombre frente a mí es un almirante, uno de los cinco primeros de la marina, como supernovas, acababan de unir fuerzas para atacar. No sólo no se derrotaron, sino que ni siquiera se tocaron la ropa. Un ser tan poderoso está realmente muerto ahora. Y murió sin ninguna resistencia. ¿Quién es este chico? ¿Cómo puede ser tan ridículamente fuerte? Hawkins, que se sorprendió por lo que vio, inconscientemente hizo una predicción para sí mismo. El resultado del hexagrama lo asustó hasta la muerte. Callejón sin salida. ¿Es realmente un callejón sin salida ahora? ¿Cómo es esto posible? Cuando me enfrenté al almirante antes, ni siquiera tenía un 45% de posibilidades de escapar. ¿Cómo podría ser que al enfrentarme a este tipo frente a mí, fuera un callejón sin salida? ¿Qué diablos está pasando? Antes de que pudiera darse cuenta, sus ojos se oscurecieron de repente. Inconscientemente, miré hacia arriba y vi una enorme tela roja colgando. Antes de que Hawkins pudiera escapar, él, su tripulación, Trake, el extraño monje Ulqui y todos los demás estaban envueltos en esta tela roja que cubría el cielo. Inmediatamente después, un viento siniestro sopló bajo toda la tela roja y, junto con los gemidos de la mujer, el entorno circundante de repente se volvió inquietante y aterrador. Antes de que estas personas pudieran reaccionar. El fantasma del vestido de novia entró en acción. Los dedos formados por el agua negra eran como espíritus malignos del infierno, que perforaban directamente el corazón de todos. Ella es digna de ser el fantasma vestido de novia más famoso entre los fantasmas. Es tan poderosa. En solo unos minutos, varias supernovas y la tripulación de la otra parte fueron eliminadas. Después de eso, Kishuo no se fue, sino que fue directamente a la caverna de Plutón Leili. Después de conocer a la otra parte, Kishuo no perdió el tiempo y jugó directamente el carreo del ataúd del hombre negro, y puso a Plutón Leili y su mujer Shiaqui en el ataúd. En un momento, los dos se convirtieron en dos esqueletos. Después de hacer todo esto, Kishuo aprovechó que uno de los tiranos del Shichibuka y no apareció y arrestó a todos los miembros de los piratas de sombrero de paja. Luego, naturalmente, el hijo del destino se vio obligado a despertar. Todavía fue el fantasma de la boda quien tomó acción, matando a Zoro primero, luego a Sanji, seguido de Nami. Casi todos los miembros de los piratas de sombrero de paja murieron y estos dos caminos salieron del área de Sanmit. Después de eso, Kishuo jugó Monkey Play y usó el poder de Yaki Yako para derrotar a Luffy, que tenía el poder del dios del Sol Nika. Mató al grupo protagonista y obtuvo más de 10 millones de puntos de desarrollo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.